Un poco, y con esto y esto en principio yo creo que aguanto, pero a veces me chupo a tres botones en la charla de las horas. ¿Empezamos? Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la charla de los sábados, la conferencia de los sábados del Instituto Juan de Mariana. Hoy una conferencia muy esperada, como acredita que el público haya acudido masivamente. De hecho hemos llenado la sala de arriba y prácticamente también está llena la sala de abajo. Y seguro que por internet a los que nos siguen y saludamos, aprovechamos para saludarles, también tendremos una buena audiencia. Es una charla que nos va a dar Álvaro Guzmán, gestor de Best Inver, el fondo de inversión español más exitoso de las últimas dos décadas, década y media, o dos décadas ya. Y bueno, pues es una charla que tanto a quienes les gusta la teoría como a los que les gusta la práctica la van a disfrutar. Porque es una charla sobre cómo invertir a largo plazo, o las oportunidades que proporciona la inversión a largo plazo, también en estos momentos de convulsión, crisis, depresión, incertidumbre, etc. Y además nos la va a dar una persona que ha acreditado que se sabe manejar en estas aguas, no es la de cualquiera. Entonces, bueno, pues espero que la disfrutéis. Como sabéis, la dinámica de estas conferencias, pues es, el ponente expone durante el tiempo que estime adecuado y posteriormente abrimos un turno de preguntas, que en este caso también a buen seguro que sea muy rico y que lo vamos a agotar sin que todas las dudas estén resueltas. A quienes nos sigan desde casa, pues ya sabéis también que una vez termine el ponente, le trasladaremos todas las preguntas que hayáis enviado y una vez las haya solucionado, cerraremos y despediremos la conexión para iniciar ya el debate propiamente desde el aula. Pues bueno, nada más, Álvaro, muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, en fin, la verdad es que cuando me pidió Juan Ramón y Luigi, que hace ya tres o cuatro meses, tres meses, que diera una charla aquí, yo lo que me pide a esta gente, pues lo hago con los ojos, cerrados, porque de ellos solamente he sacado experiencias buenas, libros estupendos, aprender muchísima teoría económica y lo hice un poco a ciegas, porque luego, en fin, me doy cuenta de que nosotros podemos hablar de pocas cosas. Nosotros somos, en fin, una especie de ratas de biblioteca que nos gusta de lo que hablamos, pues saber mucho y tener muy poco margen de error y eso solamente se da en el mundo de las acciones. Digamos, si una acción es mejor que otra o si una acción a un precio concreto, pues es una compra o no. Todo lo que sea eso es una cosa ya un poco experimental. Entonces, yo, el disclaimer, que suele ser, en fin, yo todo lo que he dicho no lo he dicho y demás que pone todo el mundo en sus presentaciones, al final yo lo pongo al principio. Y lo pongo al principio porque yo, pues, os podría hablar de esto, de si hay que comprar Repsol, Galp o Petrobras. También os podría hablar de si hay que comprar Gas Natural, Endesa o Iberola. Lo haría con una cierta, con un grado de seguridad importante. O si hay que comprar Solmelía o NH Hoteles. No cambia mucho. O si hay que comprar Tisco, Morrison o Carrefour. También, en fin, este debate en acciones lo podríamos transportar a Europa, donde también hablamos, en fin, por lo menos con las compañías de 5 o 6 países con un alto grado de seguridad. O si hablamos de hacer Inox o hacer Ormital. Todo lo que pase de hablar de esto está totalmente fuera de nuestro verdadero círculo de competencia. Si habláramos solo de esto sería probablemente un poco aburrido, aunque quizás resultara útil. Y aquí cito a Peter Lynch, os pongo ahí una frase que dijo hace muchos años, el ejemplo que eligió no es Ebro Puleba y Sosp, pero decía, por cada 100 analistas que piensan sobre lo que va a hacer, cómo se va a comportar el mercado, lo que va a hacer el mercado, solamente uno se dedica a estudiar si la compañía X es mejor que la compañía Y. Bien, pues nosotros pertenecemos a esos que no nos preocupamos de lo que va a hacer el mercado, pero, y pensamos simplemente, pues si es mejor Azucarera, Ebro, que SOS, que son dos compañías que con el mismo entorno de los últimos 15 años, pues una, en fin, casi prácticamente los accionistas lo perdieron todo y en otra ganaron mucho dinero. Eso es lo que nosotros hacemos, eso es de lo que podemos hablar con autoridad y el primer disclaimer es que, como hoy no vamos a hablar de eso, pues vamos a tomarlo todo con un pinch of salt, como dicen los ingleses, y va a ser casi más un debate que una ponencia así muy, en fin, muy solemne. Luego, hay algún punto más de disclaimer, y es que no sé el grado de tecnicismo, en fin, que debo utilizar hoy, porque la audiencia pues es heterogénea, veo a gente que sabe 200 veces más de economía que yo y veo a gente muy joven, entonces, pues bueno, en fin, perdonarme si soy o muy técnico o muy poco técnico. Entiendo que el turno de preguntas es el momento para que cada uno pues tenga un poco lo que quiera, ¿no? En aras también de, en fin, una cierta sinceridad, todo lo que diga va a tener un sesgo equities, un sesgo equities es pues un sesgo acciones. Voy a tratar de, en fin, de hablaros de qué se puede hacer hoy en los mercados, pero reconozco que, en fin, después de 17 años pues tengo un sesgo hacia las acciones, ¿no? Y, aparte del grado de tecnicismo, tengo dudas de si pasar sobre las cosas con un cierto grado de detalle o hacerlo de manera más generalista. Así que, con esto, quiero que simplemente seáis benévolos y que dejemos para el Q&A, para el turno de preguntas, las cosas que, en fin, que no haya cubierto. Empezamos ya en lo que es un debate, repito, y no una ponencia alternativa. Digo, pues, hoy compramos bolsa, compramos bonos corporativos, compramos bonos del Estado, compramos divisas, materias primas, compramos private equity o real estate, tema inmobiliario. Hay un, ya cosas que, se me escapa, hay cosas como la volatilidad. Es decir, hay gente que se dedica a comprar volatilidad. Yo eso no sé muy bien ni qué es, sinceramente. Y creo, o me dijeron, que de 10 tíos que compran el índice de volatilidad, VIX 8 no saben de qué está compuesto y realmente cuáles son los drivers de su movimiento. No es solamente la volatilidad de las bolsas, sino aparecer más cosas. Es otro activo que se podría comprar. Hay hedge funds que tienen el objetivo de ganar dinero, pase lo que pase. Son hedge funds macro. Yo he conocido a dos o tres estrellas de eso, concretamente a uno, Greg Coffin, le conocí este verano, un hombre de mi edad, 40 años, que ya parece que se ha retirado y que lo hizo muy bien unos años, pero luego muy mal otros años. Es decir, los macro hedge funds es un poco una caja negra, pero es otra clase de activos que está. Y yo os pongo aquí de nuevo un disclaimer que del punto 2 al punto 5 nosotros no tenemos ni idea. De nuevo, en el Q&A no tenéis ni idea, no quiere decir que tengamos opiniones, desgraciadamente las tenemos. Si fuéramos listos no tendríamos ni idea y no tendríamos opinión, pero bueno, las tenemos a pesar de todo y en el Q&A, pues podéis, en fin, si alguna cosa tenéis del punto 2 al 5, pues trataremos de responderla. A la hora de pensar en lo que nos interesa, a todos, que es, oye, vamos a invertir y cómo invierto y qué hago. Bueno, pues lo primero es qué ha pasado en los últimos 200 años. Así es como nosotros empezamos y ahí se ve que en 200 años la línea negra primera, que representa lo que han hecho las acciones, pues no tiene comparación con lo que han hecho los bonos, las letras, el oro o estar invertido en la moneda. Esto no tiene vuelta de hoja y, en fin, la primera subconclusión es parece que la clase de acciones tiene algo que el resto no tiene. Al final, sabéis por qué es. Es decir, al final los bonos y las letras y el oro y el dólar, pues la inflación, al oro quizá en menor medida, la inflación los machaca y a las compañías, pues pueden vender sus productos a ir subiendo precios con la inflación y ese es el resultado. Luego parece que, en principio, no es mala cosa el centrarse en acciones. Luego hay gente que habla de los bonos, el activo libre de riesgo. En fin, yo os hago una pregunta. ¿Y si existe el activo libre de riesgo? Esa pregunta la hacíamos hace ocho años y la gente nos miraba diciendo ¿estos están locos? Dicimos, hombre, para mí, el activo libre de riesgo, para calcular un descuento de flujos, para cualquier cosa, para medir. Yo voy a invertir en una cosa, pues la alternativa es lo que me da el activo libre de riesgo. ¿Y cuál es el activo libre de riesgo? Pues el bono de un Estado. Pues mire usted, nosotros creemos que el bono de un Estado tiene mucho riesgo. Básicamente porque todos los Estados en algún momento han quebrado una vez y algunos varias veces. Aquí pongo el ejemplo de un argentino que pensara eso en el año 2001. Oye, no sé lo que va a pasar, pues lo que voy a hacer es meterlo en bonos del Estado. Pues jefe, ha perdido usted el 70% para siempre. En acciones no. No tengo aquí el gráfico del Merval, pero el Merval multiplicó por 10 o 12, a pesar de que tuvo una primera caída inicial, luego multiplicó por 10 o 12 y aquel argentino que hubiera invertido en acciones, pues no hubiera tenido, hubiera preservado al menos su poder adquisitivo. Con lo cual, para empezar este debate, vamos a decir que tenemos una pregunta que responder hoy, que es ¿qué hago con mi dinero hoy? Pues parece que la bolsa a largo plazo es mejor, parece que, en fin, el bono o los activos libres de riesgo tienen su peligro, pero cuidado con la renta variable a largo plazo. Esto es un gráfico del Nikkei japonés. Si un tío hubiera dicho a largo plazo la bolsa es lo mejor, año 89 invierto en el Nikkei, a treinta y tantos mil, hoy han pasado, pues, 23 años y si metió 100 pesetas tiene 30. O sea, que la bolsa a largo plazo, a lo mejor, en fin, este ejemplo nos dice que hay que tener, a lo mejor, cuidado con no invertir en un pico, ¿no? En Nikkei, todos decimos, bueno, lo que pasó en Japón fue una locura, pero bueno, ahí está el gráfico del Standard & Poor's desde el año 2000. No son treinta años o veintitantos que era el caso del Nikkei, pero aquí, doce años después, la bolsa americana está como estaba. La persona que invirtiera en el pico en el año 2000, el pico del año 2000 es un pico tricky porque había muchas cosas baratas y una parte del mercado que estaba estratosféricamente cara, ¿no? Pero alguien que hubiera invertido en bolsa en una cesta de valores representativos normal de la economía americana, pues, doce años más tarde, no ha hecho nada. Con lo cual, a lo mejor, hay que tener algún tipo de cuidado cuando se invierte en bolsa a largo plazo. Y veréis que, a lo mejor, quizás, voy todo un poquito matizándolo con... dejando muchas cosas abiertas, ¿no? Entonces, puntos de partida. Parece que el primero es claro. Cuidado con los bonos del Estado. A largo plazo, lo mejor es la renta variable y cuidado con invertir a largo plazo en un momento de pico de ciclo. Vamos a ver qué nos dan los bonos hoy. Hoy tenemos la opción de invertir en bonos del Estado. A ver qué TIR tenemos. Pues, si invertimos en un bono suizo, el 0,45 a 10 años. Si invertimos en un bono japonés, el 0,72. Un bono alemán, el 1,40. Un bono americano, el 1,66. Estos son precios del jueves o el viernes. Un bono canadiense, el 1,75. Fijaros que esto es lo que vamos a sacar a 10 años vista. Un bono inglés, el 1,84. Francés, el 2,14. Un bono español, el 5,76. Por algo será. En fin, yo hago a la pregunta y es una opción atractiva de inversión a vencimiento los próximos 10 años invertir en bonos de otros países. Yo diría, hombre, si te los pagan, podríamos pensarlo. En fin, Inglaterra, Estados Unidos, España y Francia, de los países que están ahí con esas tires, incluso Japón, tienen nubecitas en sus economías que, en fin, a lo mejor no reflejan la tir de sus bonos. Parece que los bonos hoy no son una opción para quien quiera de verdad invertir a algo. A lo mejor pueden servir para otra cosa, lo vamos a ver al final, pero como inversión a vencimiento no parecen. Vamos a ver, la renta variable. Se podría decir que el mercado está barato. El Estado de Lampur a un precio de alrededor de 1.400 que está ahora mismo con unos beneficios por acción estimada para el año que viene. El consenso en general de los analistas está sobre 103, con lo cual estamos hablando de que estaría a PER 13,6, 14, que es un poco, pues, por debajo, un pelín por debajo de su media histórica, de 15 o 16 veces. Podríamos decir, en fin, que la bolsa americana no está cara o que está algo barata. Si hablamos de Europa, el mercado italiano ahí tenéis los gráficos, está 8 veces, el mercado portugués estaría a 11 veces, el mercado español a 9 veces, el mercado francés a 12 veces, el mercado alemán a 15 veces. Bien, sabéis que, para destignificar un poco esto, a 8 veces es en los años que tardo en recuperar mi inversión por los beneficios que hay en ese país, en concreto en ese índice. Vamos a poner un ejemplo. En Italia, que está perocho, quiere decir que las empresas, si las compras, en los siguientes 8 años te devuelven lo que has pagado. Bien, bueno, pues, claro, lo importante es el denominador, el precio lo conocemos, que es a cómo está hoy en la bolsa. El denominador es los beneficios. Veremos que esas 8 veces, 11 veces, 9 veces, son beneficios del año que viene, que podrán, en fin, pues ser esos, ser más o ser menos. Pero, aparentemente, se podría decir el mercado de renta variable está barato. Y se podría decir todo lo contrario. El Standard & Poor's, hay un ratio, que es el Cyclically Adjusted P.E. Ratio, que es cogiendo, en vez de los beneficios de ahora mismo, del Standard & Poor's, los estimados para el año que viene, coger una media de los últimos 10 años, que lo que hace es, pues, suavizar las alteraciones que pueda tener un año para aislar años o muy malos o muy buenos. Ese ratio está en 20 veces. Es relevante, yo creo, el gráfico. Si os fijáis, no sé cómo se ve bien, pero tenemos ese mismo ratio desde el año 1900. Vemos que, a la derecha, está el PER, vemos que, a finales de los 90, en fin, según este señor, Schiller, estaba a 40 veces y ahora estaría a 20 veces. Hombre, la media, la media son 15, 16 veces, con lo cual, podríamos decir que el mercado está un 20% sobrevalorado. ¿Y qué puede pasar con los beneficios americanos? Bueno, pues, el gasto público en Estados Unidos es alto, es más alto que la media, que su media histórica, la tasa de ahorro es baja y los márgenes de beneficios de las compañías están en máximos. Con lo cual, a lo mejor, eso responde a que las compañías americanas, pues, oye, producen ya en todo el mundo, se han aprovechado de la globalización y ese máximo es un plato permanente, sí o no, o todo lo contrario. La realidad es que se puede argumentar, mire usted, si cojo beneficios suavizados de media de los últimos 10 años, el mercado está caro, el mercado americano, está caro en un 20% más o menos. Bueno, de momento no avanzamos mucho, parece. Japón, pues 3-4 es lo mismo, Japón, la línea, veis la línea negra, que es el PER de Japón, fijaros, en el año 89, si estimáis así un poquito más o menos dónde estaba, pues estuvo a PER 80, en fin, tuvo en el año 99 un bajón a PER 60 y después de ese gráfico que os he enseñado del Nikkei cayendo 20 años, lo tenemos hoy a PER 20, pues tampoco es que Japón esté especialmente barato. Entonces yo, como con esto, en fin, pues hemos avanzado poco, está la bolsa barata, esta cara, pues vamos a ver, porque yo creo que hay signos de un mercado que está caro y yo creo que aquí prácticamente todo el mundo va a estar de acuerdo. Cuando un mercado está caro y acaba resultando un mal momento para invertir, los inversores están eufóricos. O sea, los que sean muy, muy jóvenes, os acordaréis, año 99, año 2000, el que no estuviera en bolsa prácticamente era tonto. Yo pongo un ejemplo siempre y es que la asistenta que trabajaba en casa de mis padres se reía de mí y me decía, señor, es que yo no lo entiendo a usted con sus CAF esas que compra porque yo tengo Terra y cada día gana un 10%. Y esto es una nota verídica. Y yo, no, no, Carmen, pero bueno, ya, yo, en fin, a mí me da un poco miedo sus Terra y mis CAFs hacen vagones de tren, en fin, ganan, está per 4, 5, bueno, pues durante 6 meses sus Terras arrasaron a mis CAFs, luego sus Terras se fueron a 1 y las CAFs que es cada, pues multiplicó por 20. Pero en ese momento es que hasta las, si todo el mundo estaba en bolsa. Las instituciones estaban todas en bolsa. Había una alta participación de las instituciones en renta variable, ¿no? Es otro signo de un mercado caro. Había una alta participación de los inversores retail. Muchas OPVs. Si os acordáis, en el año 99 y 2000 había OPVs tanto en Europa como en Estados Unidos brutales. el crédito era fácil. Había gente que compraba crédito a acciones e instituciones que compraban a crédito a acciones e instituciones que los títulos que tenían depositados los prestaban a crédito. Es decir, había un auge de la banca de inversión, había un boom de operaciones cooperativas, se fusionaban cada semana. El Financial Times tenía 3 o 4 fusiones. Los tipos de interés bajos. Una abundancia de compromisos a largo plazo. La gente compraba vivienda a crédito, haciendo promesas a 20 y 30 años, compraba bienes duraderos, coches, neveras. Y en general, el riesgo es no estar en la fiesta. Yo creo que esto caracterizaba muy bien los mercados del año 99 y 2007. Todos estos signos de un mercado caro o barato no me los he inventado yo. Algunos, pues sí que los he pensado yo, pero están muy bien recogidos en un libro que se llama The Most Important Thing de Howard Marks, que explica muy bien la noción de riesgo y cuándo hay que tener miedo y cuándo no hay que tener tanto miedo. Vamos a ver los signos de un mercado barato o de un mercado, más que de un mercado barato, de un buen caldo de cultivo para pensar en invertir en bolsa. Inversores pesimistas, instituciones que no quieren saber nada de la renta variable y quienes quieren solamente bonos de un cierto nivel de rating, a pesar de que el rating vale, lo he demostrado que para explicar muy bien el pasado, pero bueno, todavía tienen su credibilidad y su impacto. Los inversores retail están fuera del mercado. No hay casi OPVs, preguntaba yo antes, no hay casi OPVs. Es muy difícil conseguir un crédito. La banca de inversión pues va adelgazando sus plantillas, se van haciendo pocas operaciones corporativas. Los tipos de interés suelen estar altos, suele ser otro signo de que, en fin, pues es interesante ser proveedor de liquidez. se está en un proceso más que de entrar en compromisos a largo plazo de desapalancamiento, se hacen muy pocos compromisos a largo plazo. ¿Cuántas hipotecas se están haciendo ahora, por ejemplo? Pues muy pocas. Y en general, el riesgo, cuando hay este entorno, es estar invertido. Con lo cual, hombre, parece que ahora mismo los signos son más bien de un mercado en el que podría ser atractivo invertir más que de un mercado del que podamos esperar caídas del 50 o el 60%. El único pero es que tenemos unos tipos de interés muy bajos que son el resultado de un movimiento no quiero poner el adjetivo de la banca central. Algunos, pues, el hilo conductor de esto es ¿podemos caer un 50% en bolsa los índices desde estos niveles? Pues parece que por señales que han funcionado otras veces no y poniéndonos en los últimos escenarios digo, bueno, pues, aunque los signos son de un mercado que no va a caer un 50% porque ya hay mucho recogido, bueno, pues, algunos ponen en duda la propuesta del sistema monetario, ¿no? Pues, hay cosas preocupantes, la FED está comprando el 70%, el 65-70% de las emisiones del tesoro, QE es, ya no sabía qué signo poner, pero vamos, eso es el signo infinito, QE infinito, en Europa ya hablan de litros, popular en su ampliación decía, no, es que mientras caiga litros no hay problema, pues, litros son long-term refinancing operations, long-term repo operations del Banco Central Europeo, todos los mecanismos EFSF, ESM, en Europa donde también pues se imprime dinero, el Banco de Japón sigue expandiendo su balance a su ritmo directamente contra la pared, a toda velocidad, entonces la pregunta es si hay un límite, ¿cuál es el límite? En un régimen monetario de convertibilidad esto no pasa, uno tiene unos ratios que respetar de que su moneda sea convertible en oro, en plata, en cobre, en sal, en lo que sea, pero cuando no hay un régimen de convertibilidad hay un régimen de estabilidad de la moneda, entonces, bueno, pues supongo que el límite que tiene es que el Banco Central, por ejemplo, americano, pues sigue dándole, dándole, dándole y dándole y habrá un momento que la gente no quiera dólares o no quiera un dólar cada vez más devaluado o invertir en un bono que da el 1% en fin, con pérdida de poder de compra de la moneda subyacente, con lo cual, pues a lo mejor llega un momento en que pues se explota o explota Estados Unidos y ya no es moneda de reserva, no lo sé, me interesa solamente en la medida en que pueda ser un factor que haga que la bolsa caiga un 50% de golpe, no, en fin, no lo sé, aquí, desde luego hay gente que para responder a eso está mejor preparada que yo, esta gente que pone en duda la propia estabilidad del sistema sugiere el oro como activo refugio porque el oro sería la última moneda, pero cabe el oro hay que acertar mucho con el timing para sacarle partido, es decir, el oro hay que comprarlo justo antes de que las expectativas de inflación se vayan a disparar y soltarlo en cuanto estén en el mercado, podríamos volver al gráfico de atrás pero luego a largo plazo el oro no es un buen activo, entonces, con todo esto hasta ahora no hemos avanzado un gramo, es decir, la bolsa está barata o cara, pero bueno, los signos son de un mercado en el que conviene invertir, pero puede haber un tail risk que llaman, un riesgo de cola de que todo el sistema monetario se vaya al garete, entonces vamos a ver si se puede afinar un poco más, bajando ya un poco más al detalle y renunciando a lo mejor a responder a estas preguntas en las que desde luego lo que no hay es un consenso. parece que Europa no estaría muy caro, os he puesto antes los ratios a los que cotiza Europa pues entre 8 y 10 veces beneficios que se podría argumentar que son beneficios relativamente deprimidos, diréis, deprimidos, hombre, el año que viene pueden ser peores, pueden ser peores, pero si cogemos 10 años, hombre, los próximos 10 años, yo quiero pensar que los beneficios del 2013 serán en la parte baja de lo que va a ser dentro de 10 años, pero está la duda de cuál va a ser la E, Price Earnings Ratio, cuál va a ser la E de 2013 y siguientes y luego hay una serie de dudas que es en España, en Portugal, en Inglaterra y en Irlanda hay mucha deuda privada, hay mucha deuda del Estado en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Portugal y en Alemania lo pongo entre puntos de interrogación porque para mí tiene bastante deuda también y luego deuda de empresas pues bueno, España y Portugal serían quizás los dos únicos países donde habría mucha, donde habría deuda, con lo cual cuando hay tanta deuda en el sistema pues uno puede tener una duda razonable de que los beneficios pues no vayan a crecer mucho y las economías no vayan a crecer mucho en los siguientes años. Aquí hay un estudio que seguramente habéis oído de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff de que en fin, cuando una compañía tiene, cuando un país tiene mucha deuda pues el PIB es muy difícil y que crezca más del 2%, eso es lo que es. se podría hablar de ruptura del euro los economistas ingleses que han ganado el premio Wolfson por decir unos, nosotros son los que seguimos, piensan que se romperá de alguna manera o de otra y claro, si se rompe el euro pues a muy corto plazo así como pasó en el 2007 pues podría tener un impacto en el comercio mundial y en fin, cuando se rompe el euro hay muchas promesas que se rompen en ese momento y que dejan a mucha gente en descubierto y bueno, y esa gente a su vez pues tiene que digamos en un efecto cadena parar los compromisos de producción de lo que sea que está haciendo mucho como pasó en el año 2007. Estados Unidos está menos claro si está caro o barato por lo menos a nivel de mercado y aquí hay dos preguntas si al final Estados Unidos coge el toro por los cuernos recorta de manera gorda el gasto público ¿se produciría una recesión a corto plazo? para nosotros un recorte de gasto público siempre es maravilloso técnicamente es verdad que si el Estado recorta el gasto público pues aunque solamente sea por el efecto de menos depósitos en el sistema bancario pues a corto plazo podría haber una recesión que no pasa nada pero podría haberla y si no recorta el gasto público va a aguantar la deuda pública americana al 1,5 o 10 años y si sube y luego ya la pregunta ¿y si sube rápido? ¿y si sube despacio? pues probablemente si suba despacio no pasa nada si suba el tipo de interés americano pues del 1 al 4 en 7 o 8 años pues probablemente no pasa nada si sube rápido pensar que claro es dinero que le va a costar a Estados Unidos financiarse Estados Unidos está haciendo un experimento que a lo mejor le sale bien pero que es muy ambicioso y es intentar salir con inflación pero asumiendo no sé si sabiéndolo o sin saberlo que tiene que darle tiempo a él al país a refinanciar toda la deuda que tiene una madurez de 4 años y medio de 5 nada más con lo cual si se le dispara la inflación y no ha refinanciado no te saca la inflación de la deuda porque vas a tener que pagar tipos de intereses más caros con lo cual estamos en territorio relativamente desconocido es decir bueno esto es esto es difícil ¿cómo baja el gasto público Estados Unidos? si al final son 3 partidas son la defensa el Medicaid el Medicaid los entitlements no es fácil bajarlo no sé no sé qué pasará pero en fin a nivel de mercado está menos claro si Estados Unidos está caro o barato Japón desde luego no está tan caro como antes a nosotros nos parece que el yen puede ser un problema a largo plazo parece que la población japonesa pues ya va teniendo una edad y la gente que a ciegas daba dinero al Estado en bonos pues empieza a necesitar para vivir para gastárselo y Japón pues si tuviera que ir fuera a pedir dinero pues probablemente no se financiaría las tasas a las que se está financiando con su propia población luego las empresas japonesas han mejorado algo pero todavía son retornos rentabilidades de las empresas japonesas muy malas esto es razones históricas de corte pues los japoneses son muy proteccionistas el accionista nunca es el primero primero va el cliente luego el proveedor luego el Estado leía yo ayer no sé dónde lo leía no sé si fue en Financial Times que una compañía las compañías americanas a tres veces más de precio valor contable que las japonesas están más baratas en un desconto de flujos a largo plazo porque tienen un ROI muy superior con lo cual pues bueno Japón en fin seguimos digamos ya hemos centrado un poco el tiro porque sabemos que en Europa lo que nos preocupa es que la E aguante hay mucha deuda pero no tanta o no es masiva en empresas individuos y Estado across the board vemos que algunos países tienen algunos bolsillos de deuda algunos pockets de deuda tal pero no es masiva la E yo creo que a 10 años pues 2013 será uno de los peores años de los próximos 10 pero existe la duda razonable y luego en Estados Unidos pues que es la economía que en fin pues donde están las empresas más eficientes donde está quizá junto con China en nuestra opinión la mayor el mayor nivel de emprendedores y de emprendimiento pues tiene un problema y a ver como lo soluciona Japón me da un poco igual porque como no hablamos japonés en Japón no vamos a invertir de manera significativa en acciones y vamos nosotros nos gusta en fin Cara ganó mucho y Cruz ganó un poco y eso en Japón es complicado siendo español por lo menos para nosotros entonces de nuevo vamos a ver si podemos afinar algo más bajando un poco al detalle ¿no? entonces vamos a ver el caldo de cultivo de la E de ese price earnings de los beneficios que tenemos de caldo de cultivo y aquí a pesar de todo el consenso de PIB de crecimiento del PIB global es de un 3% eso es porque una parte importante del mundo no tiene niveles de OV importante Asia es pues China e Indonesia todas las países del Asia Pacífico es una zona del mundo con mucha gente con mucha población donde solamente Indonesia y China son casi 2.000 millones de habitantes son poblaciones en aumento que tienen ganas de trabajar que tienen ganas de mejorar son mercados potenciales tremendos a medida que la clase media va creciendo para las multinacionales occidentales la productividad de los factores es alta tienen muchas tasas de inversión y están mejorando la educación y tienen que aplican tecnologías que ya funcionan en Occidente esto es todo como muy general pero es así ¿no? y quizás y esto ya es más cosecha propia quizás aprendan la lección de nuestro estado del bienestar porque aunque queramos que los emergentes son medio tontos desde luego el que vea el libro de Greenspan que yo creo que en todo el libro lo único que vale es las tres líneas lo demás lo podéis saltar si queréis pero lo que sí que dijo es que cuando quedó con un primer ministro chino tal se quedó alucinado de cómo los tíos sabían los fallos que hacíamos y cómo lo que decíamos con la boca que éramos capitalistas luego no era verdad si ustedes se llaman capitalistas pero son ustedes socialistas y dijo este tío lo ha entendido entonces entonces bueno pues yo creo que ellos yo no vamos creo que los chinos puede que aprendan y si aprenden los chinos es una noticia extraordinaria para el mundo entonces en general y eso también es decir poco es un consenso China y casi todos los países de Asia Pacífico tienen crecimientos esperados del 6 y 8% de PIB para los próximos 2 o 3 años pero yo me atrevería a decir que si bajo un poco 6, 8, 2, 3 años y 5 los siguientes 10 eso es muy bueno por lo menos para las empresas que puedan aprovecharse de ello entonces vamos ya este tapete que iba siendo confuso yo entiendo que va a lo mejor va quedando ya un poquito más un poquito más claro si vamos centrando el tiro y jugamos solamente a a uno de los juegos vamos a ver a cuál bueno parece que el mundo seguiría creciendo a pesar de que la mitad del mundo pues este la mitad del PIB no la mitad del mundo la mitad del PIB mundial puede ser la tienda en te cojo la otra mitad va muy bien y yo pregunto si de alguna manera aprovecharse de eso bueno pues parece que multinacionales con presencia global es evidente que es en fin debería ser nuestro caldo de pesca ¿no? ya aquí vamos a empezar en fin esto ya es más el corazón de lo que nosotros hacemos y es pues oye multinacionales con negocios que resulten pues difíciles de copiar que estén gestionados por gente honrada que no tengan deuda y que a un precio razonable podrían ser una buena alternativa si refundo a todo esto decimos mira pues a lo mejor Estados Unidos está barato claro hemos dicho Europa parece que está barata pero puede que la E sufra pero el mundo va a ir razonablemente bien si yo estoy en una multinacional invertido que esté en todo el mundo y está a un precio razonable pues posiblemente me evito el único problema que tiene la renta variable a largo plazo que es que la pilles en un pico porque parece que una caída de 50 pues bueno yo no sé descartarla siempre vamos a lo que el sistema monetario colapse pues no pasará y me aprovecho de estar en todo el mundo y que una parte del mundo crece al 6 o 8% entonces me parece interesante decir bueno a qué precio podemos comprar estas empresas hoy entonces bueno he hecho un ejercicio relativamente sencillo y he cogido empresas que cumplen las características de las que he hablado o sea que ahí hay un primer filtro mío digamos empresas que son globales empresas que la posición financiera es relativamente desahogada empresas que están razonablemente bien gestionadas y que están presentes en todo el mundo mirad a qué Pérez están Pérez 2013 pues bueno tenemos desde los 23 veces de SILOR Luxottica que en fin pues no son niveles de precios relativamente caros pero luego uno va bajando y pues por ejemplo Procter & Gamble Coca-Cola PepsiCo Philip Morris están a Pérez 14 15 pensemos si el mundo va bien y estas empresas crecen al 20-30% en emergentes y al 2-3% en el mundo occidental qué puede dar de sí comprar estas empresas bueno pues puede dar de sí a un escenario digo vamos a poner que el crecimiento de beneficios es un 10% las valoramos a 17 veces beneficios del 2015 y asumo como otro cualquiera que los beneficios del 2015 los descontará el mercado en 2014 esto es una asunción bastante razonable es decir pasa casi siempre y entonces pongo qué TIR tendría un inversor que invierta en estas compañías si mi precio objetivo se alcanza en 2014 el precio objetivo pongo 17 veces beneficios pues la media del Standard & Poor's han sido 15 veces estas compañías son un poco mejor negocios y están presentes en todo el mundo con lo cual en fin es un poquito más que la media de hecho han cotizado este ramillete de empresas a per 20 y 25 mucho tiempo históricamente bueno pues las TIR que se alcanzan pues no son a partir de la mitad de la tabla de Coca-Cola para abajo no están mal estas TIR hay que compararlas con las TIR de los bonos ahora cerramos los ojos ¿qué preferimos? un bono suizo al 0,45 un bono japonés al 0,7 o Procter & Gamble que está en todas partes se va a aprovechar de los 1.500 millones de chinos y los 200 millones de indonesios y los 1.000 millones de indios comprándose cremas y de todo que están haciéndolo y obtener una TIR del 14% o con Pepsi pues no está mal un 14% anual y si hay algún problema gordo hombre en estas compañías puedes perder el 50% el 60% nunca la digas nunca jamás pero desde luego donde lo puedes perder es en un mono japonés o si te cae en un 50% entonces bueno pues aquí desde luego parece que algunas alternativas podrían ser interesantes pero claro hay una aldea de galos irreductibles que están un poco locos y que si está dispuesto uno a buscar un poquito más que las multinacionales digamos de bola pues tienes un potencial más interesante aquí lo que hacemos es he cogido un ramillete de empresas que tenemos nosotros en cartera y otras que no tenemos para hacerlo un poco más en fin no tan claro nuestras compañías en carteras son públicas y lo que he cogido es el beneficio normalizado que nosotros hemos estimado ya de manera racionalmente se suda o lo mejor que hemos podido para el 2013 en vez de hacerlo crecer al 10 lo hago crecer al 5 para ser conservador y la valoración la hago entre 15 y 17 veces en función de cada una de las compañías y tenéis una columna ahí que pone 3G tier base que es si me hace el precio objetivo en 3 años fijaros que tires pues la peor es un 22% y si me lo hacen 5 años porque son compañías que son menos líquidas que las cubren menos los analistas son compañías familiares son compañías en fin que tienen alguna pega para como lo que le gusta al mercado ver pero que para nosotros no son pegas pues no se va incluso si lo hacen en 5 años a tires absolutamente interesantes 13, 16, 17, 20 bueno pues en principio esto es una cosa que ya parece atractiva entonces ¿qué conclusiones podemos sacar aunque solamente sea de forma preliminar? bueno hay muchas incertidumbres ahora veremos un poco más los bonos no parecen buena alternativa la clase de acciones barata o cara es discutible pero claramente si uno está dispuesto a no complicarse mucho existen negocios que son muy difíciles de copiar que están en todo el mundo y que van a tener una rentabilidad razonable sin el riesgo de perderlo todo que tiene la renta fija aquí en fin si os lanzáis por esta alternativa con vuestro dinero hay que respetar un poquito las reglas de oro que es que pues que la compañía no tenga deuda que de verdad esté en todo el mundo que esté bien gestionada o sea que hay que hacer un mínimo trabajo para hacerse ese ramillete de compañías porque no todas son iguales ¿no? y para quien esté dispuesto a buscar un pelín más la rentabilidad pasa la rentabilidad esperada de razonable a muy satisfactoria hemos visto las tires de las compañías que os he enseñado que son igual de buenas que las primeras y que si lo hacen en 5 años pues son tires del 20% aunque lógico sería que lo hicieran en 3 ¿no? entonces como llegado a este punto dije no sé si ha quedado claro que la bolsa no pueda caer un 50% o sí o no pues vamos a ver los focos y incertidumbres que en general la gente en mercado están ahora mismo ¿no? pues lo primero es que la banca europea no está bien capitalizada no solamente iba a decir la española la española ya como han quebrado todos está perfectamente capitalizada no tampoco ¿eh? tampoco no pues la banca europea no está muy capitalizada entonces bueno cuando una banca quiebra o si no tiene problemas pues es un efecto arrastre de promesas que tienen un impacto en la economía ¿no? la banca de Estados Unidos yo aquí si ya no hago bromas si pensaba que después de los rescates estaba capitalizada y he leído cosas en los últimos 15 días de gente que respeto que hablan de que podría haber en fin alguna alguna algún esqueleto en el armario como dicen ¿no? o sea que podrían tener hipotecas por 100 en el balance que todavía valen 70 eso yo no estoy seguro pero la fuente que he leído es una fuente interesante ¿no? luego está en la gorda para mí personalmente vamos no yo de esto no sé nada ¿no? pero la que me preocupa es el déficit público de Estados Unidos y que su deuda pues está 4 años y que pasa si hay inflación otra incertidumbre luego la ruptura del euro no parece descontada a la luz de cómo están los bonos el bajo crecimiento del PIB occidental yo creo que eso sí que estaría algo más descontado porque eso sí que todo el mundo sabe que en Europa pues no vamos a crecer muchísimo y luego pues Japón si tienen que financiarse fuera pues puede ser Japón es una economía muy gorda y si Japón colapsa pues en fin si simplemente Rusia que no pintaba nada en el 98 no se suele estornudo nos puso boca abajo los mercados un tiempo pues bueno o sea que incertidumbres hay y luego Oriente Medio pues ya para qué hablar ¿no? o sea ahí en fin también está ahí o sea tampoco ha habido ningún periodo en el que no haya ninguna incertidumbre el periodo en el que no había ninguna incertidumbre medido por yo personalmente tengo un indicador absolutamente irreplicable que es mi padre que cuando no tienen miedo a nada es cuando ya hay que vender todo directamente ¿no? y en el año 99 parece que el mundo está bien vaya momento para invertir en el año 99 vaya momento vamos a ir poco a poco solución entonces con lo que hemos visto hasta ahora y esto ya es yo mi recomendación yo tendría ya un porcentaje del ahorro invertido con los criterios que he mencionado multinacionales buenos negocios sin problemas de deuda teniendo un poquito de cuidado con el precio si es posible basadas en Europa porque tiene un pequeño descuentillo y por si se produce una de estas incertidumbres de las que hemos hablado pues aparcar temporalmente a corto plazo en letras de estados pues los más limpios que encontréis pues Noruega Alemania Canadá pues invertir un poco ahí vamos que no es invertir a parar de invertir ahí me chirría un poco es aparcar ahí para si se materializa un evento tal pues volver a invertir en renta variable cuánto depende de cada uno cuánto quieras tener invertido ya he aparcado pues los que nos dedicamos a ello y yo duermo tranquilamente si mis acciones de Swatch mañana caen un 40% no me inmuto pero hay gente que sí entonces eso influye en el mix que cada uno tengáis que tener en fin de letras aparcadas dinero aparcado en letras o equity pero parece que es yo hoy lo que mejor se me ocurre deciros multinacionales globales y probablemente no se hagan tires interesantes luego también hay certidumbres positivas de las que en general nunca nadie habla y la primera es el enriquecimiento en China entonces vamos a ver si nos vamos al anterior yo aquí os digo unas 4 o 5 cosas de China China en fin la cubren todos los medios todos los periódicos hay mucho analista y mucho comentarista y es muy complicado y hablamos siempre y luego ya en el Q&A respondo a tu pregunta si quieres pero en general pues la productividad en China está creciendo al 4% el crecimiento está basado en el desarrollo interno es verdad que el PIB la parte de inversión del PIB y el Estado como un elefante en una cacharrería haciendo vías de tren haciendo pues eso está ahí es evidente que está ahí pero nosotros nuestra sensación es que el consumo interno no pesa el 30% del PIB chino creemos que pesa más o el 20 y tantos creemos que pesa más sinceramente las exportaciones ya contribuyen poco al crecimiento lo más importante es que es que en China no hay deuda en el sistema es decir esto es decir la deuda facial del Estado chino es el 30% pero como todos los bancos aquello es un contubernio todo eso es deuda bancaria sí pero es te vas al 80-90 con eso bruta claro los activos algo valdrán algo valdrán las refinerías que has financiado con dinero del Estado las vías de tren todo eso valdrá algo con lo cual luego las familias tienen una tasa de ahorro del 40% no sé si la tenemos aquí o del 50% la tasa de ahorro es tremenda entonces dices bueno pues en China no hay mucha deuda en el sistema el ratio préstamos y depósitos de los bancos es el 0,66 aunque ahí puedas meter los vehículos de financing gris y de offshore financing que tienen te vas al 0,8-0,9 tampoco es una cosa de locos entonces bueno los precios inmobiliados han subido más o menos en función de como la renta disponible y luego hay una cosa que es lo que más importante nos parece y es que en China esta frase que pone el CEO de Coca-Cola que dijo es más fácil hacer negocios en China que en Estados Unidos es verdad y nosotros cuando hemos llegado allí lo hemos tocado es verdad que allí no es fácil montar una refinería pero es que aquí tampoco somos unos cachongos aquí decimos que el Estado chino bueno pues el Estado chino es verdad que controla tres o cuatro sectores como los controla en todas partes todos los gobiernos pero allí nosotros vamos a visitar a nuestras empresas sus pequeñas filiales allí simplemente porque nos cuentan más cosas porque ya hemos ya de accionista mucho tiempo más cosas de cómo funciona el país y hay cosas como pues que a una empresa la expropian y el Estado la paga lo que vale le pone todas las facilidades para cambiarse de sitio una empresa de alemana Fuchs Petrolub nos lo contaba y decía mira a mí que me expropien así es una gozada porque me han puesto todas las facilidades para llevarme la planta a otro sitio que no es lesivo para mi producción que está bien y en fin yo de China me gusta hablar poco y con la boca pequeña pero lo que sí se puede decir es que no hay deuda en China un colapso por la deuda yo creo que no se va a dar esto es compatible con lo que dice por ejemplo Jim Chanos que es un gran negativo en China Jim Chanos está corto de bancos chinos lo cual me parece fabuloso y estupendo porque la banca china no doy un duro por ella pero es un sitio donde la gente pues quiere trabajar claramente cuando se ve allí se ve como como trabajan 12-14 horas quieren mejorar no tienen deuda van haciendo de todo primero nos copiaron y hacían juguetes luego textil ahora ya es que seriamente tienen un problema los competidores occidentales que hacen trenes y esto nos lo han contado de primera mano CAF están haciendo cada vez cosas más complicadas y haciéndolas mejor con lo cual en fin uy no se que he hecho ya con lo cual yo creo que esto es muy importante porque para los que invertimos en acciones si hacéis lo que os he dicho tenéis un soporte muy fuerte en este país creciendo tan a lo bestia luego incertidumbres positivas una segunda es que la austeridad es buena si somos capaces de aguantarla lo hablamos con Rayo al principio es muy buena si conseguimos aguantar la austeridad y que el Estado se vaya retranquitando de la economía pues es maravillosa y luego aquí en el Juan de Mariana verdad que es una especie de reducto de paz y de tal pues a lo mejor vosotros conseguís que a futuro haya menos Estado y eso sería otra noticia muy buena también porque pensar que toda la parte del mundo emergente en fin si nos copia y aprende la lección no si nos copia si aprende la lección pues yo veo que para el mundo las masas de comercio en los próximos 30 años pueden ser espectaculares y eso es la economía al final no solamente es eso pero si lo simplificamos que empiecen a entrar consumidores en toda la zona asiática toda la zona del Middle East África a intercambiar cosas a producir y a comerciar pues yo creo que el mundo en los próximos 20 años no tiene por qué ir tan mal también hay incertidumbres positivas y bueno con esto yo en fin he tardado lo que pensaba un poquito menos de una hora y nos dedicamos al Q&A cuando queráis así que muchas gracias aplausos aplausos a internet bueno Ángel Martín Oro muy conocido en esta casa director del Observatorio de Coyuntura Económica de Alejandro Mariana te he formulado bueno en verdad una pregunta ¿cómo ves el sector inmobiliario en Estados Unidos? y si crees que la buena evolución de este último año se ha debido fundamentalmente a la Reserva Federal bueno hay tres sectores en los que a nosotros nos parece que invirtiendo fuera del país de uno uno está muy limitado y es el sector bancario el sector seguros y el sector inmobiliario son sectores con un componente local muy importante y nosotros ya hemos tomado la decisión yo creo que hace 7 o 8 años de no tocar esos sectores porque no podemos ser los que más sabemos de las acciones que lo representan o sea que mi opinión vale cero patatero dicho esto bueno pues al final tenemos nuestras en fin leemos periódicos y cosas y yo veo por ejemplo que me hablan de casas en Miami por 110.000 euros casas de 120 metros cuadrados pues no lo sé vosotros mismos quiero decir a mí no me parece demasiado caro pero bueno estuve hace poco tuve la suerte de conocer a Mark Faber y estuve con él un tiempo largo cenando con él vamos y me comentaba que él ha encontrado sitios en Estados Unidos donde el suelo está francamente tirado pues en el centro de Estados Unidos en Miami California y Florida empieza a bajar un poquito pero también me dijo que hay zonas donde no está tan barato perdona no sé si querías apuntar tengo que decir que yo creo que partes del mercado inmobiliario seguramente resultarán atractivas pero claro desde aquí desde la calle Juan de Mena 8 el mercado inmobiliario americano hay que saber a qué se puede jugar y a qué no Carmen a la mera desde Twitter se formula dos la primera es que Apple y Google siguen teniendo potencial a 10 años vista que cómo ve su evolución bueno pues Apple y Google siento ser tan celizo verdad pero están fuera de nuestro círculo de competencia por completo en el caso de Apple porque no tenemos ni idea de la stickiness del cliente y hasta qué punto hay lo que los ingleses llaman switching cost en fin y yo esta tableta pues mañana me cambio no me cambio no lo sabemos Apple ópticamente no está cara lo que pasa es que tiene unos márgenes tan altos que la pregunta que hay que hacerse para saber si Apple está barata o cara es a dónde se van ahí sus márgenes yo tiendo a pensar que al final todo es copiable probablemente me equivoque pero a los precios actuales si normalizas los márgenes a la mitad que seguirían siendo márgenes brutales pues no estaría tan barata y en el caso de Google lo mismo no somos capaces de entender perfectamente el negocio con lo cual ópticamente tampoco está demasiado cara pero nosotros nos damos mus la siguiente pregunta es ¿cuáles son los 5 valores que más te gustan de la bolsa americana y cuáles los 5 de la bolsa europea? madre mía bueno pues es muy sencillo de la bolsa americana los que tengo en cartera es decir que lo que me gusten a mí quiere decir que que los entiendo y que cara gano mucho y Cruz gano un poco ¿no? nosotros en América tenemos muy pocas compañías ahora pero tenemos por ejemplo los brokers de seguros son negocios muy buenos con una rentabilidad del capital empleado superior al 100% básicamente no hay que invertir nada ¿eh? los brokers son gente que pues coge la póliza de la fábrica del asegurador se la da al cliente y se lleva una comisión en medio y tiene unos gastos bueno pues tenemos Aon y Willis son dos inversiones importantes nuestras y eso serían dos compañías que nos gustan en ese sector rozando un administrador de planes de pensiones que no puedo decir si tenemos o no en cartera todavía se llama Towers Watson pues es una compañía que también es razonable y está per 10 y es una compañía razonablemente difícil de copiar no tiene mucha deuda y está razonablemente bien gestionada y luego somos accionistas de un activo que nos parece induplicable que en el mundo hay dos nada más que son las casas de subastas Socevix y Cristis es un duopolio mundial Socevix no tiene deuda es una compañía que vale aproximadamente 2.000 millones tiene 400 millones en caja por lo cual más o menos vale 1.600 tiene un real estate comprado que son otros 600 y estamos pagando más o menos 8 veces beneficios de Socevix hombre pues es una cosa que en fin no sé si serán las mejores compañías del mercado americano pero son las que nosotros desde aquí sí podemos decir que ofrecerán a 5 años de visita rentabilidades buenas y esas y luego la otra era de Europa bueno de Europa ahí sí que es nuestro campo de en fin nuestro campo de actuación ¿no? y nosotros ahí yo diría que la que más nos gusta la que más pesa la cartera son las acciones preferentes de BMW básicamente un inversor en esas acciones le están regalando la compañía BMW tiene casi 660 millones de acciones las preferentes cotizan a 45 son como 30.000 millones de capitalización tiene 18.000 millones en la cuenta corriente con lo cual uno paga 12.000 y si quitas la financiera que vale 6.000 uno está pagando 6.000 y a cambio de 6.000 la compañía industrial tiene unos beneficios de 3.000 es decir hoy comprando BMW preferentes está comprando una PR2 eso no quiere decir que vaya a multiplicar por 7 si se va por 15 porque tiene mucha caja pero hoy están a 44 nosotros creemos que valen 110 120 pero sobre todo lo que no hay es downside igual que en muchas cosas pues no me mojo porque creo que no debemos mojarnos en esto sí es decir nosotros creemos que las acciones de BMW son las preferentes porque las normales cotizan al doble la diferencia entre las dos es que una vota en el consejo y en la junta y otra no vota pero la que no vota tiene un poco más de viviendo y el voto aquí os da un poco igual porque la familia cuando es la que manda en ese caso tiene más del 50% y es la que manda en ese caso pues sí me parece que es nuestra idea mejor nuestra segunda mejor idea es un holding tan igual de buena ahí ahí empatando con BMW es un holding italiano del que aquí hablé el último día el holding exor de la gestión por la familia Agnelli que tiene pues un holding que no tiene deuda y tiene una serie de participadas que son negocios muy buenos que cotizan a su vez esos negocios pues tiene la Société Générale de Siervellons que es un negocio de inspección y certificación cotizado en Suiza tiene Fiat que Fiat podrá ser mejor un poco patata si queréis pero tiene dentro Ferra y Maserati que son dos negocios extraordinarios imposibles de copiar tiene además una la segunda compañía del mundo en maquinaria agrícola que es CNH esos negocios cotizan y a valor de cotización de hoy de esos negocios el holding vale el doble es decir si coges los precios de cotización de esos activos te salen 27 Exor cotiza las preferentes a 16 prácticamente el doble y nuestro precio relativo son 40 pues esa sería la segunda compañía en la que nos parece que es muy difícil perder dinero a largo plazo me ha dicho 5 pero voy a decir 3 porque si no va a ser un poco largo y la tercera compañía es una compañía que quizá tenga menos potencial me parece un negocio extraordinario gestionado por gente extraordinaria que son los ascensores Schindler es un negocio bueno donde no en fin las economías de escala que tienen acceso los tres operadores en sus zonas geográficas son imbatibles Schindler está a per 9 del año que viene con caja neta el señor Schindler como él dice lleva su nombre en el nombre de la compañía y me ha quedado claro que no duerme tranquilo hasta que no está todo en orden y Schindler encima tiene una cosa pequeña cosa atractiva y es que era el el que venía de márgenes peores frente a Otis digamos y ha hecho tanto trabajo que ya está recuperando está cerrando el gap y cuando he dicho per 9 no estoy teniendo en cuenta alguna sorpresa a nivel de márgenes o sea que podría ser incluso que estuviera más barata entonces pues esas son tres compañías en las que a mí me parece que claramente uno está más tranquilo que en cualquier bono y en cualquier cosa ahora mismo luego José Enrique Moreno te pregunta cómo afectaría la tasa Tobin a la rentabilidad de Bestinver debido a pues la penalización de la rotación de cartera bueno pues la verdad es que no lo hemos pensado mucho nosotros la cartera la rotamos mucho y la rotamos poco y lo explico la rotamos poco en nombres y son los mismos nombres casi siempre vamos incorporando a lo mejor una compañía nueva cada dos meses o más o menos así pero lo que sí que hacemos es que si una compañía suba un 20% vendemos un poco lógicamente porque al final nuestros dos vectores por lo que nos regimos son el precio objetivo y el precio al que está es decir un potencial del 100% es un peso me lo invento del 6% pues un potencial del 70% tiene que ser un peso menor con lo cual esa rotación la hacemos pero yo creo que la vamos a seguir haciendo con la tasa la haremos y en fin pues ganaremos un poquito menos tenemos un poco más de gastos en el fondo ¿qué se le va a hacer? si es que claro y ahora dos preguntas potencial geográfico digamos LDLTM te pregunta que si tenéis posiciones en Turquía y qué opinas del país bueno pues nos parece otro país emergente más que puede ser fuente de noticias positivas pero no tenemos nada en Turquía es que es muy complicado es decir uno sale de España ya y ya la cosa es más complicada nosotros llevamos ya 10 años 10 años más o menos en 5 países europeos que están a 2 horas de vuelo en los que hemos sido pues gente que ha comprado cuando las cosas caían y que ha tratado de vender cuando las cosas subían lo cual le da la credibilidad de los equipos gestores las familias de esas empresas pues ya nos quieren y en fin entonces ya se puede uno aspirar a ser el que más conoce una compañía en esos 5 países pero fuera de eso se complica tremendamente y se complica por dos cosas primero conocemos mucho menos todo el áurea general que llamo yo de sistema impositivo sistema legal todas esas cosas que hacen que un país sea un país y sea de una manera y no de otra pues fuera es más complicado por un lado y luego las cuentas están con unos estándares que son los que son en algunos países muy buenos en otros muy malos y luego la fiabilidad de los ejecutivos son tres cosas que son esenciales entonces bueno pues nosotros no nos vemos hoy para invertir en Turquía pero por una limitación nuestra no por nada no tenemos gente para ir allí que hable turco y que sea capaz de saber quién es el el gestor bueno el azucarera y el sos entonces nosotros desgraciadamente estamos circunscritos a España y Europa que es un mercado grande y lo que estamos haciendo es un pequeño experimento con una cartera virtual en China que lleva nuestro analista chino que vive en Shanghái entonces bueno pues ahí es una cosa que estamos haciéndolo de momento estamos como el índice más o menos por algunos años un poco mejor es un poco peor y ahí si él acaba haciéndolo bien pues a lo mejor podríamos intentar algo pero desde luego antes de 10 años no sacaríamos nada para terceros y luego siguiendo con emergentes Mauricio Ríos que creo que está aquí pero por eso hay que preguntar a través de Twitter que siempre queda mejor te pregunta que cuáles son los mejores potenciales de inversión en América Latina en el largo plazo bueno pues en América Latina estoy seguro de que habrá familias extraordinarias llevando negocios con ventajas competitivas en cerveza en distribución en productos de consumo pero bueno nosotros de nuevo respondo lo mismo nos cuesta mucho llegar allí yo he estado reunido con unos argentinos que de Argentina sabían pero vamos o sea sopas que no han dado hay cuatro fondos brasileños value con un tránsito de 15 años unos son fama investidor IP investidor fama hay otros otros más que no me acuerdo el nombre orbe correcto y luego hay otro más todavía México pues en México tenemos unos amigos mexicanos que tienen también su fondo de gestión allí en fin pues son gente que lleva ya también 8 o 10 años es decir nosotros no somos nadie para invertir allí lo que sí que haremos es aprovecharnos de que BMW vende coches allí de aprovecharnos de que Schindler vende ascensores en Brasil lo jugamos de esa manera pero yo te diría que si esa es tu zona o por lo que sea te parece interesante esa zona vayas a las reglas de oro a las cuatro cosas que es un negocio que puedas entender en lo que esté gestionado por gente en fin que tú te puedas fiar y que tengan un track record que te permita a ti fiarte que sean negocios que sean difíciles de copiar y esto es lo más difícil en China estoy seguro de que se podrá hacer muchísimo dinero en China en Brasil con acereras o papeleras pero bueno no son negocios tan buenos si me hablas de oportunidades extraordinarias de inversión a largo plazo yo te diría que pongas un ángulo en los negocios buenos los negocios buenos son los negocios en los que tú tienes que meter poco capital y todos los beneficios te los llevas a tu casa sin tener que invertir mucho que tengan un retorno en capital employed alto vale yo esos son los que nos llaman la atención y los que pues probablemente bueno en fin los que nos llaman la atención a nosotros pero que esto lo dijo Bafet hace muchos años ya es que es lo que mejor funciona y nosotros no teníamos ese foco tanto antes y ahora ya sí que lo tenemos estamos totalmente convertidos a este nuevo bautismo evangélico de compañías buenas y negocios buenos y creo que hay que encontrarlos en Latinoamérica nosotros nos parece que desde aquí es complicado que los encontremos y bueno pues no te puedo decir exactamente nombres de compañías no hay más preguntas por internet lo que pasa que tanto por la asistencia que está deteniendo por la red como por los compañeros que están debajo y lo están viendo por streaming no vamos a cortar la conexión pero como se complica mucho la retransmisión si vamos pasando el micro y demás vamos a realizarlo del siguiente modo sed muy breves en la pregunta es decir no os extendáis más de un minuto en lo que preguntéis y luego que Álvaro resuma brevemente lo que habéis preguntado de modo que desde casa lo puedan seguir con cierta agilidad si os enrolláis mucho se escucharán pausas inmensas y la gente desconectará entonces bueno ¿quién quiere preguntar? yo quería preguntarte con un valor que ha estado históricamente en la cartera de Bestinver y está en España y a partir del 2008 he hecho inversiones fuertes han deudado y acaban de hacer una ampliación de capital que es Pescanova ¿era un poco tu opinión de cómo la vean estos precios? la pregunta es nuestra opinión sobre Pescanova estos precios nosotros tenemos acciones de Pescanova nos parece que es una compañía que está integrada en toda la cadena de valor desde las cuotas en los caladeros en Namibia y donde los tiene hasta el supermercado con producto marquista y pasando porque también tiene producto mayorista es una compañía que abarca toda la cadena tiene un reconocimiento de marca extraordinario y ha hecho inversiones muy fuertes en el tema de acuacultura el tema de piscis factorías y demás esas son inversiones fuertes con una rentabilidad bastante predecible pero no extraordinaria una rentabilidad pues del 12 13 14% y es una compañía que las ha hecho todas un poco de golpe y bueno pues la ha pillado un poquito con un poco más de deuda de lo que ellos iban cómodos esas inversiones y el ciclo entonces bueno han tenido un cambio de capital pero a nosotros nos parece que es una compañía que vale claramente más del doble de lo que cotiza ahora mismo y en fin pero con un horizonte de inversión pues de los próximos 10 años digamos pero es una compañía que está bien gestionada Manuel Fernández Sousa pues es un señor que nos parece que hace las cosas muy bien con mucho criterio con una cierta prudencia y Pescanova pues nos parece que tiene muchas muchas estos puntos fuertes el precio es muy razonable y la única cosa es que bueno pues la deuda es un poco más alta de lo que a nosotros nos gustaría pero dicho esto bueno también tiene algunas opciones que sacar a la bolsa alguna cosa vender algún trozo y nos parece que estos precios pues ser una inversión interesante bueno me gusta porque está claro que lo que hay que hablar es de lo que de lo que sabemos pues mira en Telefónica nosotros hasta hace 4 o 5 años pues es una compañía que en fin entendíamos y razonablemente con algunos esfuerzos aquí y allá pero se ha puesto tan complejo el mundo de la tecnología que empezamos a pensar que una parte de Telefónica empieza a estar fuera de nuestro círculo de competencia y me explico Telefónica tiene ya una parte muy importante de su cuenta de resultados que viene de zonas que están muy lejos de aquí concretamente Brasil que es un mercado complicado donde hay muchos operadores donde no se sabe todavía si el nivel de competencia va a ser racional no racional y nos queda repito lejos y luego hay toda una en fin toda la tendencia esta del cloud del no cloud computing que se van mezclando las fronteras y nosotros francamente Telefónica hay trozos de la memoria y de su descripción de actividades que ni entendemos dicho esto nos parece que la acción no está muy cara pero a nosotros no nos convence y no tenemos acciones ahora mismo o sea no está muy cara cuesta decir que esté cara pero yo no sé si Telefónica dentro de 10 años o vamos a ponerlo más sencillo dentro de 5 años sus 20.000 millones de vida van a ser 23.000 o 17.000 no lo sé entonces nosotros no nos gusta invertir en compañías donde no sabemos eso nos gusta invertir en compañías donde digamos las cifras de hoy son las que son y desde aquí van a ir al alza poquito a poco y eso pues en fin en el caso de Telefónica no lo hacemos a estos precios con comodidad si tuvieramos que hacer un buy and hold un buy and hold de 40 años ¿qué sectores elegiríamos? bueno la pregunta primero 30-40 años mira ayer estaba en una reunión en la que me decían igual alguno sabe de esto la siguiente cosa gorda son las impresoras en tres dimensiones bueno en fin me decía el señor que se van a imprimir los aviones un vaso en tu casa le das al botón imprimes un vaso un avión bueno pues ya a 30-40 años yo no digo ni mu porque a 10 puede que en fin toda la cadena logística de todo se vaya a ganar o sea que a 30-40 años eso Buffett que compró Coca-Cola y todavía no han pasado 40 ¿no? y la he ido bien a 30-40 años es demasiado pero yo sectores es que soy agnóstico porque es decir hombre pues equitaría desde luego los sectores que sé que no son negocios extraordinarios creo que es minería materias primas y demás pues se puede ganar mucho dinero comprándolas en un momento del ciclo correcto pero no son negocios demasiado buenos yo intentaría coger negocios buenos y si es posible en sectores de no crecimiento ¿por qué? vamos esto lo decía Peter Lynch porque en un sector de no crecimiento una empresa que es capaz de crecer sus unidades físicas vendidas es porque hace algo muy distinto del resto inversiones por ejemplo que han sido estratosféricas han sido las tabaqueras a pesar de lo que ha pasado son compañías a las que se han machacado por todas partes pero el volumen va cayendo al 2% en el mundo desarrollado pero en el mundo emergente van subiendo al 4 o 5 los precios los van subiendo al 4 o 5% cada año y encima ya no les dejan ni hacer publicidad con lo cual se han quitado los costes de publicidad son compañías que vamos es que en su libro Peter Lynch decía que no compró Altria después de haber multiplicado por 10 y se evitó o perdió ver como luego multiplicaba por otros 10 pero es que desde que dijo eso ha vuelto a multiplicar por 10 otra vez o sea y están Altria Beatriz American Tobacco están yo creo que en fin yo te respondo diciendo para hacer un buy and hold yo cogería compañías de crecimiento en sectores de no crecimiento pero bueno tampoco hay que exagerar es decir cualquier negocio más o menos bueno que tenga en fin pues que sea global eso sí que intentaría que fuera global para no tener dependencia de una de estas áreas que hemos visto que pueden patinar en un momento y ya está cerveceras son negocios buenos hay muchos negocios buenos por ahí si yo te quería pedir que si puedes ir a la transparencia no sé si era la segunda o la tercera en la que ponías lo de RedSol Al, Petrobras y que nos dijeras de esas que aparecen ahí no ya por copiar e invertir que ya has dicho varias sino empresas que son de un mismo sector en qué cosas te fijas para que aprendamos en qué fijarte para descartar unas o crearte con otras es decir algo bueno o algo mal la pregunta es en qué dentro de un mismo sector nos fijamos para descartar una empresa o elegir a una en vez de a otra vamos a ver cada sector tiene sus en fin hay que entender el sector entonces hay que ir uno por uno nosotros lo que hacemos con un sector es lo primero entender la cadena de valor es decir si aquí está el cliente a mi derecha pues a mi izquierda está en la materia prima luego el procesamiento el transporte primero entender eso segundo entender todos los competidores entender entender qué hacen y luego responder a dos preguntas que si uno la responde digamos que sabe que ha entendido el sector y si no la responde no la ha entendido y esas dos preguntas son quién ha sido capaz de crecer más en los últimos 10 años y por qué y con qué rentabilidad se ha hecho ese crecimiento y por qué es decir quién tiene mejores márgenes y por qué y luego yo añadiría una tercera que es quiénes son los ejecutivos de ese sector quiénes son los listos y quiénes son los tontos hay que pensar un poco como si esto fuera una partida de póker pero bueno quiénes son los listos del sector ejecutivos listos en el sentido en tres sentidos en el sentido de hacer operaciones corporativas en momentos buenos y más audaces que el resto y luego en ser capaces de operar sus negocios con una mayor eficiencia y si no puedes responder a esto no entiendes el sector y si puedes responder a esto entiendes el sector pero claro la dinámica de cada sector eso es a lo que nos dedicamos a estudiar la dinámica del acero inoxidable de los hoteles eso ya es cada uno tiene su mundo pero hay que entenderlo todo claro nos preguntan por CIR y por Finmecánica bueno pues en el caso de Finmecánica fue una inversión que duró muy poco y la razón fue que es una compañía Finmecánica es una compañía italiana de defensa una compañía con posiciones de mercado muy fuertes pero nos dimos cuenta gracias a otra compañía italiana en la que llevábamos invertido 10 años nos dijeron que en Finmecánica no se estaban haciendo las cosas como a nosotros nos gustan a nivel de corpo de governance y entonces ese mismo día vendimos con la suerte enorme de que estaba a 9 y se fue a 2 y nos evitamos lo que nos hubiera pasado seguro si no nos llegaba en fin a contar eso de esa persona que bueno ese es el trabajo del día a día saber que estás haciendo en el caso de CIR es una compañía que nosotros seguimos siendo accionistas creemos que Rodolfo de Benedetti que es el consejero delegado de CIR lleva la compañía lo mejor que puede en un entorno en el que en Italia están cayendo CIR es una compañía que la parte más gorda de CIR son unas centrales de ciclo combinadas en Italia entonces bueno pues como está cayendo la producción la demanda eléctrica en Italia los contratos de gas que tenía CIR de hace 3-4 años pues están pasándolo mal claro están pasándolo mal y no sería descartable que tuvieran que hacer alguna ampliación de capital en Sorgenia dicho esto ese es el peor escenario nosotros hacemos la suma de partes y nos sale que la acción está claramente infravalorada y vamos nos vemos en muy buenas manos en manos de Rodolfo de Benedetti o sea que estamos muy tranquilos dentro de que a corto plazo pues va a sufrir porque tiene exposición solamente a Italia no es global si nos has enseñado el gráfico del Nikkei que de pico a valle tenía un 92 o solamente 3% de pérdida aunque luego era un 70 pero por el rebote el IBEX llegó a 16.000 en el 2007 ¿creéis que podría pasar algo parecido? bueno en el Nikkei la verdad es que repito la pregunta preguntan que comparan el gráfico del Nikkei que hemos puesto con la posibilidad de que España tuviera una caída similar y hablaba quien pregunta de que bueno de 16.000 ya estamos en 8.000 y si podría caer entiendo que un 80% pues a 3.000 bueno pues yo la verdad es que somos agnósticos en cuanto a que va a pasar con el mercado pero sí que en fin en el IBEX hay una serie de sectores que pesan mucho no desvelamos cartas ni damos pistas pero si en esos sectores hay algunos sectores donde es difícil que el valor de las acciones se vaya a cero y otro de los sectores que pesa mucho pues no es descarto o sea es un sector que por su idiosincrasia los fondos propios se pueden ir a cero si eso pasara multiplica cero por lo que pesan esas compañías en el IBEX y entonces sí que se podría ir a 3.000 claro absolutamente si se van a ir a cero o no pues depende de cuando amplíen capital las que quedan por ampliar capital si es que amplían capital y yo creo que con esto te respondo tampoco quiero ser mucho más específico en esta respuesta porque son temas relativamente sensibles en España ahora y bueno y yo realmente no lo sé o sea la pregunta es sobre Repsol y cómo ha influido lo que ha pasado con la exploración de YPF y cómo la afecta ahora mismo y luego otra sobre Ibedrola pues en el caso de Repsol nosotros valorando a cero YPF es decir asumiendo el peor escenario y que no recuperen nada no sale un precio objetivo del entorno de 24 o 25 euros por acción o sea tendría todavía algo de potencial si está a 16 hasta 24 eso es un 50% pues lo de siempre si te lo hacen 5 años pues es una tibia del 8 o 9% anual bueno pues es lo que es no está mal desde luego a 11 más atractivo que a 16 y medio lógicamente y si recupera algo pues añadirle dólar for dólar lo que recupere a ese precio objetivo Repsol tiene 1.200 y pico millones de acciones pues si recupera 1.500 millones pues un euro y así en este plan y en el caso de Iberdrola nos parece que la compañía está barata tenemos una duda razonable y es en Iberdrola como accionistas somos número 1 o número 2 no creemos que seamos número 5 como en Japón pero no tenemos claro que seamos número 1 me explico ser número 1 es que la compañía se gestione para el accionista y entonces pues no se compren cosas en pico creemos que somos número 2 cosa que pasa en muchas compañías en sectores regulados y demás el accionista en general es número 2 pero creemos que hay una cosa buena y es que la dinámica digamos que la compañía tenía de digamos dilución sistemática puede pasar ahora que se ha acabado una serie de tormentas a relución sistemática o en otras palabras a lo mejor Iberdrola empieza en vez de a comprar muchas cosas y emitir muchas acciones a vender cosas y a lo mejor incluso recomprar acciones y eso es una dinámica tremendamente positiva que se haya acabado la pelea con Florentino o que que esté casi acabada es una cosa buena nosotros creemos que bueno luego los activos Iberdrola son los que son Iberdrola es bastante sencilla de valorar aunque es muy grande pero se coge activo por activo que es como lo hacemos y nos da un potencial pues del 40-50% que de nuevo pues si se hace en 5 añitos pues es un 8% de tiro o sea es una acción que se puede tener tiene deuda lo que pasa es que la deuda con activos que al final tienen una capacidad de generación pues relativamente estable o sea al final no es lo mismo o sea una cosa muy cíclica como una cadena de una tienda no sé las cosas más cíclicas que pueda haber ¿no? pues a cero y demás esto es una capacidad de generación pues que un año bueno o un año malo fluctúa un 10-12% ¿no? con lo cual en principio aguantan la deuda y si uno ve los precios de deuda de vida que tienen las compañías de infraestructuras y demás y por qué no podría ser Iberrola algo parecido a una compañía de infraestructuras pues están a niveles de 4, 5, 6 veces ¿no? Iberrola no está ahí con lo cual estamos siempre cómodos con menos deuda pero en este caso no es una cosa que nos preocupe muchísimo ¿no? Me está gustando mucho el libro de Valinvestors en el que hay una entrevista en la extensa un capítulo dedicado a la empresa para el mes y me gustaría brevemente que comentases cómo convertiste en Valinvestors la pregunta es cómo me convertí yo en Valinvestor y ha mencionado un libro que escribió Ronald Chan ¿no? el asiático sobre una serie de Valinvestors en los que está mi socio Paco García Panamés bueno yo me convertí en Valinvestor por accidente es decir yo aterricé terminé yo había trabajado en una auditora en el año 93 y aterricé en el 95 en el 96 en una empresa alemana pues para mejorar mi alemana yo hablaba alemán y sin mucha pretensión de nada y resulta que es que el señor que había fundado esa empresa había trabajado con Peter Lynch entonces bueno pues si llegó un lunes el martes me dio dos o tres libros entre los cuales el de Peter Lynch me los leí en dos semanas y el lunes de las dos semanas después estaba completamente convertido y hasta hoy o sea literalmente de verdad o sea fue así o sea cuatro o cinco libros de Peter Lynch pase a BAFE de BAFE de Afield Fisher tampoco hay que leer muchísimo todo el rato de los values una vez que salido a los cuatro o cinco hay mucha gente que no para de leer de value y el value es lo que es es comprar una cosa por menos de lo que vale y punto y no hay tampoco que hacerse mucho más libre lo que hay que hacer luego es empezar a mirar compañías y así fue chicos así fue empecé a invertir mi dinero inmediatamente o sea y eso es una recomendación que yo doy a la gente inmediatamente pues si esto fue pues si a los seis meses empecé ya a decir aquí hay cosas interesantes y empecé a invertir mi dinero y hasta hoy pasé por varios sitios pasé por Betacapital por Manesto pero vamos la pregunta de cómo me hizo Balvin Verstor es cogiendo un libro y diciendo esto me llama la atención y además luego dijo o antes había o luego leí yo que BAFE te había dicho antes que si no te llama la atención en cinco minutos no te la llama nunca yo era muy aficionado a las carreras de caballos y con siete años lo digo pero es que yo tengo un hijo de siete años y en fin pues bien me parece como muy pequeño pero yo con siete años la realidad es que llevaba mis tablas el handicapping que se llama y yo vi que la bolsa se parecía a aquello se parecía a aquello es decir existe en las carreras de caballos un caballo que cotiza por debajo de lo que debería cotizar y yo hacía eso pues no sé con siete años lo había regular pero con ocho un poco mejor y los resultados eran razonablemente buenos parece que lo pasaba a pipa y cuando vi la bolsa vi que había algo parecido y quizás eso también me llamó la atención yo quería preguntarte has comentado la descripción de multinacionales un poco es una presencia muy local podría comentarles algo de Inditex muy bien Inditex ha sido perdón vale si hazla juntas si quieres son dos preguntas la primera es sobre Inditex y la segunda sobre Indra bueno Inditex ha sido nuestro mayor error en España en los últimos diez años porque no hemos tenido acciones es verdad que nunca ha estado a nuestros niveles de disparo digamos que es comprar las cosas a per diez o menos y para ganar dinero en Inditex pues había que ver la expansión que iba a tener y nosotros en general pues eso no sabemos hacer nosotros nos gusta comprar beneficios consolidados dicho esto es una empresa extraordinaria lo ha hecho fenomenal no hemos sabido ver con anticipación que se iba a comer todos esos mercados que se acaban engullendo y hombre lo que pasa es que ahora nos parece que está cara como siempre o sea que probablemente probablemente no tenga demasiado valor lo que te digo pero nos parece que bueno que hay cosas mejores y no tenemos acciones la otra pregunta por terminar Inditex es cierto que tiene muchísima caja o sea que es difícil que Inditex caiga de golpe mucho pero yo lo que preocupa con las compañías de crecimiento es que en cuanto la expectativa de crecimiento del mercado pasa de ser X a ser un poco menos se produce una contracción brutal en la cotización entonces ese es también el miedo que nos da siempre al haber tanta caja pues bueno esa contracción hace mucho que no reviso los números Inditex y habría que tener en cuenta eso pero yo por añadirte un poco más a la pregunta te diría mira cuánto de la capitalización tiene en caja neta cuánto de la market cap es caja neta y mira a ver si tiene algún problema de crecimiento por arriba en ventas y se contrae un poco el margen a qué precios estás porque si estás a 25 veces que no lo sé porque repito hace como 8 meses que no la miro pues te puede caer un 30 o un 40% en dos sesiones y si sigue haciéndolo bien pues podrá multiplicar por 5 otra vez pero bueno nosotros es que no eso está fuera de lo que hacemos en el caso de Indra Indra nos parece una compañía extraordinaria que tiene una exposición en España pues que le está lastrando un poco en el sector defensa porque le están recortando presupuestos y en el sector de empresas porque España va a regular pero tiene unas posiciones fueran extraordinarias que están yendo francamente bien entonces nos parece una compañía que tiene un retorno sobre capital empleado del 50% una compañía que hace cosas francamente difíciles de copiar Indra es el proveedor quizá mejor en sistemas de control del tráfico aéreo junto con Tales quiere intentar hacer algo en ferroviario es compañía que tiene sistemas de mando y control electrónicos de defensa tiene cosas muy buenas porque ha sabido hacer una cosa que es las subvenciones que ha recibido en los últimos años 20 años me voy a conder hace Selsa Indra ha conseguido utilizar ese dinero y esas subvenciones que daban los estados estado español en este caso para con sus clientes sacar aplicaciones que ha podido ser capaz de vender a otros clientes y empaquetarlas bien y eso es muy difícil y lo ha hecho muy bien Indra en la medida en que continúe haciendo eso y irá bien en la medida en que haya tocado fondo y no haga más bueno pues habrá que mirarlo y seguirlo tiene un poquito de deuda pero es asumible para nuestros niveles y nosotros creemos que vale pues por lo menos un 30 o un 40% más de como está cotizando ahora mismo ya si el cierre de cortos yo ahí no entro o sea el cierre para mí es la compañía el precio al que cotiza y las consideraciones de mercado técnicas no les prestamos demasiada atención si a los fundamentales que nos parece que están bien en Twitter añaden otra para la gente empresa Grifols Grifols bueno es el uno de los mayores productores del mundo de homoderivados y nosotros les vimos antes de que salieran a cotizar luego recuerdo que se abortó las Ayabols y luego ya salieron otra vez y no hemos tenido acciones no hemos tenido acciones porque nos da la sensación de que hay cosas mejores es una compañía extraordinaria Víctor Grifols es un empresario como la copa de un pino probablemente pero nosotros pues en este caso no es tanto porque nos parece que está cara tal como porque hemos visto que había alternativas como más sencillas y más claras entonces también hace tiempo que no he revisado la valoración si aquí había una pregunta aquí delante había una pregunta hace tiempo perdón ¿el potencial de crecimiento de Bestinver cuál es? ¿cómo ve los competidores y vuestro mercado de clientes es marcar o también la pregunta es el potencial de crecimiento de Bestinver y si nuestro mercado se está formado por cliente nacional o por cliente extranjero bueno nosotros tenemos más o menos un 30% de clientes que son de fuera que son de fuera de España y un 70% de clientes que son españoles en cuanto a la capacidad de crecimiento de Bestinver es una pregunta muy buena nosotros decimos internamente que es la única pregunta que nos preocupa ahí tenemos opiniones distintas los tres socios digamos no sé cuál es la del cuarto socio que se acciona pero supongo que querrán crecer yo personalmente tiendo a pensar que estamos no sé si cerca de nuestro límite pero pero a lo mejor me da igual está cerca y yo cerraría los fondos ya y que los clientes que estuvieran dentro pues pudieran invertir pero cerrarlo ya y sin embargo Paco y Fernando creen que tenemos algo más de potencial de crecimiento yo al cerrarlo ya es por no complicarme la vida vamos no por otra cosa porque me parece que esto es esto es una cosa de artesanado y que cuanto más pequeño sea lo haces mejor y es mejor rentabilidad para el cliente veo que que también hay que tener en cuenta la rentabilidad de la empresa pero que eso se puede a lo mejor conseguir subiendo los precios y oye que venga quien quiera pero hombre la realidad es que nuestros competidores que llevan 40 años haciendo esto estoy pensando en Teddy Brown por ejemplo hasta 8.000 o 9.000 millones si que tienes un campo relativamente manejable y a partir de esa cifra si que empieza a ser complicado nosotros tenemos 6.000 ahora mismo 5.600 5.700 luego estamos en un nivel todavía donde donde podemos permitirnos el lujo de tener el debate y bueno luego ya hay pues repito supongo que hay un tamaño en el que la rentabilidad es ya no son de sacarle 8 o 9 puntos al índice que es lo que le hemos sacado en los últimos 10 años sino de sacarle menos entonces bueno pues eso tendremos que verlo pero es la pregunta esa es la pregunta la pregunta del millón ¿sí? Hola has comentado que uno de los factores que hacen interesante una inversión es que el negocio sea difícil de copiar ¿puedes dar alguna clave de cómo se estudiará esto? La pregunta es cómo se sabe que un negocio es difícil de copiar sí pues un negocio es difícil de copiar si la compañía es capaz de cobrar más que el resto por alguna razón o si es capaz de sistemáticamente gastarse menos que el resto de competidores la pregunta es muy buena a mí me parece que al final esta es la esencia de la inversión a largo plazo ¿no? entonces las compañías que son capaces de cobrar más que el resto pues suelen ser porque tienen que tener algo por ejemplo una patente si yo tengo una patente soy una compañía farmacéutica y desarrollé una vacuna contra el Chira pues yo bueno ahí estaría el regulador que no sé si nos dejaría o no pero en principio pues si tienes una patente una manera distinta de hacer las cosas pues puedes cobrar más sistemáticamente que los competidores tú puedes cobrar más que los competidores cuando los competidores tienen miedo de cambiarse de tu producto a otro producto ese miedo es cuando el coste percibido de cambiarte es menor es mayor perdón que lo que te ahorras por cambiarte y pongo un ejemplo tenemos una compañía en cartera que tiene esto imagínate que tú tienes un tú haces rentas a la gente la declaración de la renta tienes 5.000 clientes a quien tú se la haces la renta y para eso utilizas un software y se lo compras a Volters Kluber que es una compañía que tenemos en cartera y así de paso ahorro de ella si tú te llega mañana Thompson y te dice oye pues los 1.000 euros que le pagas a Volters Kluber cógete mi software y yo te cobro 800 tú dices bueno pues me ahorro el 20% que no es poco pero tengo un follón que es cambiar la renta de estos 5.000 señores que tengo datos de 10 años estamos hablando de pues no sé 50.000 datos pues no los cambio pues cuando se produce eso la compañía puede cobrar un poco más cada año y eso es una ventaja competitiva difícil de copiar otra es cuando la última ventaja de compañías que pueden cobrar más es cuando se produce un efecto network y es cuando el hecho de que venga a un cliente más al network favorece a todos los que ya están por ejemplo bolsas y mercados si tú operas en bolsas y mercados y yo ya estoy pues yo vea a mí que haya más gente me beneficia a mí y a ti porque vamos a tener spreads más cortos cuanta más gente haya ofreciendo telefónica a 980 y más gente vendiendo la 981 pues más corto es el spread ebay cuanta más gente haya comprando y vendiendo cosas más valor tiene american express cuanta más comercios acepten la tarjeta más valor tiene para mí esa tarjeta cuando se produce eso cuando se produce eso que se llama un network effect las compañías pueden ir subiendo precios al 3-5% anual y el cliente se lo tiene que tragar esa es otra cosa difícil de copiar y ya porque puedan cobrar más no hay más no hay más que esas tres digamos luego hay razones por las que una compañía sistemáticamente es capaz de ofrecer un producto a un precio más barato que la competencia y ahí en general la más gorda es la escala cuando tú tienes unas economías de escala regionales del tipo que sea en negocios de costes fijos y machacas al resto por ejemplo los ascensores si yo tengo una cuota en Madrid del 50% y el siguiente la tiene del 10 los costes fijos para gestionar esos son los mismos pero yo puedo machacar al otro y poner precios más bajos y yo con precios más bajos quiero ganar más dinero que él esa suele ser la más gorda y luego hay algunas otras como si tienes una pues una fábrica de papel en Brasil donde el eucalipto crece el doble de rápido que en Europa pues esa es otra ventaja otro activo induplicable ya te vas a la Torre Eiffel a Asocevix son activos ya un poco distintos esos serían de cobrar más que se me habían oído antes y lo quiero decir también pero de bajo coste una mina en un sitio barato digamos una ventaja de tipo geográfico y luego otra ventaja digamos de coste es cuando en un mercado no hay sitio para dos lo que pasa es que esa hay que cogerla con un pinch of salt porque el típico ejemplo es el video club de un pueblo pequeño una vez que estás ya metido pues no hay sitio para dos y su negocio bueno puedes ofrecer eso a un precio razonable pero ahí acaba a veces la reaccionada de la gente entrando a otro competidor y pierde los dos pero en esencia son esas tres razones por el lado de cobrar más y luego la escala que tienes que ver de dónde viene si es un negocio de distribución en general la escala será el negocio de costes fijos y las compañías buenas son las que tienen más cuota un diferencial de cuota muy fuerte con el número 2 y 3 o que haya dos líderes con mucha más cuota que el 3 y el 4 son casos muy sencillos de empresas que sistemáticamente van a poder ofrecer sus productos a un coste menor que el resto ¿Cómo SAP? SAP lo que pasa es que es una compañía de software y el software nosotros es de lo que no tocamos porque nos parece que es muy poco predecible quién va a ser el ganador y quién va a ser el perdedor entonces bueno pues la veo claro SAP es una compañía que tiene estas cosas que digo lo que pasa es que no sé si mañana un tío en un garaje está haciendo algo que le va a machacar a SAP que es un poco el problema a lo mejor entonces ¿y cuál es la otra que me... ¿Cuál? Lenci no pues no la conozco esa no la conozco esa ¿otra pregunta? El aumento que dabas por Enditex y las expectativas en los sectores de crecimiento ¿qué pasa si lo aplicas a China? ¿Y a las expectativas que ya hay muy establecidas sobre el crecimiento esperado? Sí la pregunta es si las expectativas de China de crecimiento muy alto no podrían defraudar a la gente bueno yo lo primero no tengo claro que el mundo crea que China va a ir muy bien porque yo leo analistas americanos y la opinión americana y está dividida o sea basta con que te veas un par de vídeos de Jim Chan y compañía para que veas que mucha gente es escéptica con China ¿no? Yo no creo que la gente en fin así como en una empresa las expectativas muy elevadas si en un trimestre se ven decepcionadas pues muy pronto tienes la realidad ya frente a ti de que lo que iba a ganar 100 gana 60 y el ajuste se produce inmediatamente yo no sé si hay una manera de ver tan clara que está descontado y que no de China ¿cómo se puede ver eso? pues el mercado chino está en mínimos de los últimos 5 años a 2100 con lo cual dices bueno pues teóricamente están más bien negativos si me quiero fijarme en algo tangible el mercado chino está en mínimos bueno pues no sé no sé qué podríamos perdernos porque no esté descontado una cosa que pueda pasar en caso de China pues quizá no esté descontado que vaya a crecer al 5% pues que nosotros no creemos que va a crecer al 5% creemos que va a crecer al 7 al 7,5 que será una mezcla de crecer al 0 en el sector paraestatal y estatal y de crecer al 10, 12, 14 que es algo que está creciendo ahora el sector no estatal entonces bueno evidentemente si China pasara a crecer al 3% bueno pues el PIB global tendría un pequeño problema pero entonces si tú estás en compañías globales a per 7 bueno pues el PIB global en vez de crecer al 3 crece al 1,5 pues tú a per 7 en esas compañías dormirás tranquilo ganarás menos tardarás más en irte a per 15 será más duro el camino pero bueno pero tampoco será una cosa muy muy peligrosa digamos aunque vamos para nosotros es una parte importante de nuestra tesis macro que vale poco pero sí que nos reconforta al pensar que a largo plazo el mundo va a crecer al 2,5 o 3% ¿sí? ¿aquí? ¿por qué Bestinberg las acciones de Bestinberg se comportaron tan mal incluso comparativamente con los índices en el año 2008? bueno las acciones de Bestinberg supongo que la pregunta es ¿por qué los fondos de Bestinberg? bueno sí los fondos porque las acciones que tenían ah bien bien las acciones que compraba Bestinberg las acciones que compraba Bestinberg bueno yo creo que nosotros en efecto de máximo del 2007 julio del 2007 al mínimo de marzo del 2009 tuvimos una caída yo creo que fue del 60% caída que se recuperó relativamente rápido en un año y medio ¿por qué? otra pregunta que nosotros nos hacíamos también y que la respuesta que damos es que debíamos tener coinversores débiles o apertados y me explico nosotros estamos en compañías donde en general hay una familia y son compañías a lo mejor un poco ilíquidas o no tan líquidas depende y de repente pues se tienen que vender de golpe muchas acciones de gente que necesita el dinero y hubo 6, 7, 8 compañías que cayeron a precios de PER 2 sin deuda de hecho hubo una compañía que oparon a 6 veces el precio de mínimo del 2009 un año después a 6 veces el precio del mínimo entonces yo creo que fue por la debilidad de los coinversores porque la gente necesitaba liquidez la manera de hacer liquidez era la bolsa y se vendía a las compañías entonces si te pillan una compañía un poco más pequeña donde la familia tiene un porcentaje muy importante una serie de accionistas no se van a mover pues te quedan que con muy poquitas acciones mueves mucho el precio y nosotros veíamos los días de ventas forzadas veíamos detrás de aquello gente que se salía luego lo leías en el periódico fulanitos ha salido de esta acción por eso ha caído tanto yo creo que esa es la explicación o una parte de la explicación y otra parte es que teníamos un porfolio en el que el sesgo hacia negocios buenos no era tan fuerte como ahora nuestra conversión fue a raíz de la crisis pudimos ver que negocios muy buenos estaban a precios muy accesibles y eso más que dimos con una serie de herramientas para rankear nuestras inversiones de tipo propietario pues nos pareció que era el momento de aprovecharnos de que esos negocios que nunca están a precios baratos lo estaban y por fin hacer la conversión en negocios buenos entonces yo creo que ahora desde luego no sé yo quien diga que no podemos caer un 40 o un 50% pero me parece mucho más difícil porque el 80% de las compañías del fondo no tiene deuda y el 80% de las compañías del fondo tiene una barrera competitiva muy complicada de copiar con lo cual son compañías y casi todas son globales con lo cual nos parece bastante sólido lo que tenemos ahora mismo dicho esto si hay un colapso del sistema monetario pues bueno pues caerán también claro preguntaban abajo ¿qué opinas del mercado alternativo sátil los riesgos de liquidez no para mí la pregunta de la liquidez para mí es una pregunta falsa es decir la liquidez para mí no es un problema en la medida en que uno tenga un activo y no se equivoque si yo compro una cosa que gana 100 pesetas y al año siguiente gana 105 108 115 120 130 yo voy a poder vender eso siempre el problema es cuando yo compro una compañía y pasa 100 105 80 70 y ya nunca 105 claro ahí bueno pues ahí en un mercado líquido a lo mejor tienes la suerte de poderte salir y en un mercado líquido no o sea lo que hay que hacer es saber lo que se hace pero para mí la liquidez es una cosa buena porque como mucha gente no va a mirar esas empresas porque son ilíquidas los grandes fondos no van a entrar porque son líquidas es una razón por la cual un activo está barato muy fácil de asumir para quien por supuesto no necesita el dinero y puede esperar un largo plazo y nuestra experiencia es que siempre siempre si los beneficios de la empresa van incrementándose la cotización sigue siempre no hemos tenido en 17 años yo personalmente ni un caso de una compañía que yendo cada vez a mejor no se haya ganado dinero estando en ella por ser ilíquida porque además vamos estoy pensando en una en concreto en el caso de CAF pero es que no tengo ni un caso de compañía que yendo bien haya sido una trampa de valor por ser ilíquida es un falso problema es una cosa buena que una compañía sea ilíquida si uno no tiene prisa intentáis entender siempre por qué el mercado infravalora a las compañías por respecto a lo que vosotros valoráis y si podéis poner un ejemplo concreto de Socevis que me parece una inversión muy interesante y no entiendo muy bien por qué es el mercado que no vives bueno la pregunta es extraordinaria quizá la mejor de toda la tarde que me han hecho hoy y es oye si vosotros cuando compráis una empresa y está barata pensáis qué es lo que no ha visto el mercado es clave absolutamente clave y tratamos de hacerlo siempre claro y en el caso de Socevis pues pensamos que hay dos cosas que a nosotros nos tranquiliza que al mercado le dan un poco igual a nosotros nos tranquiliza el hecho de que sean dueños del edificio de Manhattan que es un edificio que vale 400 millones para nosotros es caja eso un edificio en Manhattan ahí es caja 400 millones más la caja que tienen hace que la compañía esté a 8 o 9 veces beneficios y la gente lo que ve ópticamente es que está per 15 vale pero no está per 15 porque ahora ni ese solar es como caja y luego la gente pues en fin Socevis es una acción muy curiosa Socevis es una acción que desde el año 90 ha estado de 6 se ha ido a 50 de 50 se ha vuelto era 6 y de 6 se ha ido a 60 y de 60 pues ahora está en 28 no sé si llegar a 6 hombre al no tener deuda es difícil que tenga una caída muy fuerte entonces es una pura cíclica en la que los analistas tratan de ver qué va a pasar con el mercado del arte los próximos 3 meses si te oyes que es pública el conference call del último trimestre que yo lo oí son 15 minutos verás que los analistas preguntan al consejero de Socevis qué va a pasar el trimestre que viene y el tío dice pero mira es que yo no sé cuándo se van a separar la gente porque los cuadros se venden cuando la gente se separa y hay movidas entonces yo no sé cuándo se va a divorciar la gente no sé qué abogados van a hacer qué de aquí a 3 meses no lo sé lo que sí que es es que los mercados finales de arte son para mí y para este señor que se llama Cristis entonces es que son para nosotros y eso a nosotros nos da mucha tranquilidad ¿podrías comentar brevemente la intentona de Filist de intentar romper ese duopolio? Sí, muy interesante ¿por qué? muy interesante es verdad que Bernardo el dueño de Louis Vuitton intentó crear un tercer jugador y no le salió la realidad es que no le salió ¿por qué no le salió? pues nosotros hemos preguntado esto a la gente de Socevix y a la gente de Cristis y es un tema de confianza y de marca al final él intentó hacerlo consiguió algunas ventas privadas sabéis que Socevix y Cristis tienen tanto venta en subasta como venta privada consiguió algunas pero no pudo no tenía la imagen de marca necesaria para que un señor que tenga un cuadro o herede un cuadro automáticamente piensa en Socevix y Cristis y le da la garantía de si eres el vendedor vas a obtener el mejor precio pues este señor no conseguía ese efecto network aglutinar a tanta gente en sus subastas entonces claro perdió dinero y perdió y perdió hasta que ya no fue sostenible y se salió o sea que nos parece que es una cosa que tampoco genera rentabilidades tremendas porque tiene mucha caja y no está tampoco tirada de precio o sea está barata pero no está tirada pero vamos tenemos un precio objetivo que es más alto que lo que está cotizando ahora mismo y nos parece que es de las cosas que son sencillas porque los mercados finales seguirán ahí mi pregunta es ¿hasta qué punto podéis investigar está sobrevalorando la caja siempre decís en un counter 17 el resto de la caja que estoy comprando los peruanes ahí específicamente estáis pensando que esa caja lo van a pagar en un momento de la compra pero probablemente esa caja en caso de si en un momento de la empresa con un día no la vais a comprar con lo cual en ese caso no nos parece el punto de eso y la deuda en cuanto a la deuda ¿hasta qué punto un nivel de deuda sostenible a un negocio que funcione bien no estáis perdiendo oportunidades por no querer meterse en el que las condenas bueno son dos preguntas la repito la primera pregunta es si al final nosotros nos tendemos a sobrevalorar la caja puesto que en compañías familiares la caja a lo mejor no te la devuelven nunca voy a responder a esa primero y luego digo la otra vamos a ver nosotros en 17 años las familias no nos han engañado yo creo que una o ninguna como decía el del chiste con el tema de la caja yo la caja no quiero forzosamente que me la devuelvan yo a lo mejor prefiero que la tenga el equipo gestor y si tienen un envite fuerte el sector un jamacuco la aproveche para comprar bien yo lo que quiero es que en los últimos 15 años ese señor sepa lo que es el retorno en capital y no haga el tonto lo que quiero es que no compre compañías en pico de ciclo y las venda en bajo de ciclo lo que quiero es que tenga no me importa nada que tenga un colchón un buffer para cuando vengan maldadas aprovecharse eso como norma general dicho esto hay un algunos escenarios a los que podrías tener razón a mi se me antoja que la caja de bv es demasiada a mi se me antoja que es mucha o sea tener 18 billones en la cuenta corriente además de que me da miedo porque claro la cuenta corriente de un banco pues a mi una de las cosas que más miedo me da pues me parece mucho entonces hablamos con ellos lo hemos mandado una carta al consejo ya que van teniendo menos argumentos posible que hayan que vienen de un dividendo extraordinario son alemanes es decir bueno ahí podrías tener razón eso pero al final es un mal menor es decir que tupeo o sea eso va a ser si gano el 150% gano el 80% pero eso no me va a sacar del partido porque los señores no van a tirar la caja de mv entonces la primera pregunta es que no la tiren que no hagan las cosas mal la segunda bueno pues en el caso de mv yo estoy de acuerdo en que tu pregunta es pertinente puede que o sea yo devolvería 3 o 4 mil o 5 mil millones de caja que son 10 euros por la acción un dividendo de 10 euros bueno pues yo lo haría y ellos no lo van a hacer porque se ven más cómodos así bueno ya veremos porque 2 o 3 años más de 3 mil millones de free cash flow tienes que te plantas con 25 billones con lo cual bueno pues yo supongo que hay una presión tremenda que el dividendo vaya subiendo pues se tendrá que quitar de encima la otra pregunta es si por no estar en compañías con deuda nos perdemos muchas cosas si es que aquí lo que hay que hacer es ganar regla número 1 y regla número 2 ganar yo por no perderme cosas los mayores errores han sido por querer no perderme cosas entonces yo no sé si sea la edad que ya somos viejos pero ya a mí me da igual perderme cosas y no nos ha dado igual en el pasado yo ahora quiero si la doy sacarla del estadio y ya está y en efecto nos vamos a perder cosas por la edad es cierto es cierto de hecho cuando se empieza yo no sé qué cosa de tipo perverso o diamoníaco pero cuando se empieza pues uno quiere deuda porque ganaba dinero más rápido y es cierto y nos pasó a Paco y a mí cuando empezamos yo tenía muchas compañías con deuda bueno pues y tuvimos suerte porque no salimos demasiado escarmentados ya nos escarmentaron más un poco más tarde pero ahora ya no yo se pueden asumir niveles de deuda en función del sector y de la situación concreta no quiero dar parámetros de dos tres veces de vida pero hay deudas que son perfectamente asumibles yo ya compañías que si tienen un patinazo de seis meses les saquen del negocio y quiebren ya eso no juego y esas son las que pueden multiplicar por 20 estoy de acuerdo contigo pero yo a eso no juego a lo mejor sería interesante montar un fondito pequeño y con muy poco dinero jugar a eso nosotros ya aunque bueno yo creo que ya deberíamos ir a lo mejor la última pregunta ¿no? o las dos últimas sí perdón bueno Prosegur es una compañía que en los últimos 20 años la trayectoria que ha tenido ha sido extraordinaria la familia Gut pues nos parece que hace las cosas francamente bien y nos parece que tiene una posición en cash in transit que era un negocio el negocio que era de llevar los billetes a los bancos y tal era un negocio malete hace 10 o 12 años se han salido muchos competidores Prosegur ha conseguido ser casi socio del banco en la gestión de ese cash y se ha convertido en una compañía con un activo muy difícil de copiar en cash in transit luego la parte de seguridad es un poco más commodity pero Prosegur ha conseguido estar en la gama alta con lo cual son dos negocios bastante buenos difíciles de copiar y la compañía nos gusta mucho está un pelín ajustada de precio para nosotros nos gustaría verla un pelín más barata para nosotros está un poquito ajustada pero es una compañía extraordinaria y tiene un potencial en Latinoamérica tremendo ¿qué te parece la última? venga última pregunta además creo que no ha salido en la noche es sobre la teoría austriaca del ciclo económico hasta qué punto crees que eso ayuda a un inversor creo que no manja por ejemplo no lo hacen mucho pero hasta qué punto crees que ayuda y como bonus que podría ser una forma bonita de cerrar nos has contado antes cómo te hiciste value nos quieres contar para cerrar cómo te hiciste uno de los tres mosqueteros de Westinberg como llegas que ya bien 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 bueno son dos preguntas en una la primera pregunta la teoría austriaca bueno para nosotros si la teoría austriaca nos ayuda o no nuestras inversiones para nosotros es esencial sin ayudarnos en nada en concreto es esencial es esencial pues digamos que para detectar los focos de potencial polvorín que es aquellos sitios donde ha habido un crecimiento del crédito demasiado fuerte y algunas cosas más que miramos y sobre todo para entender los incentivos en juego por qué unos gobiernos hacen una cosa por qué no qué puede pasar la acción humana como todo es variable pero efectos concretos de la teoría austriaca nuestra visión sobre China esa es la única cosa concreta que tiene un impacto en cómo invertimos derivado de la escuela austriaca y es pensar que en China no ha habido una buruja crediticia y por tanto no hay un exceso de duda en el sistema y por tanto su economía es bastante sostenible pero más allá de eso es simplemente un cierto confort a la hora de en fin de entender lo que te rodea y de poder hacer escenarios pero nada más y luego como me convertí en uno de los tres mosqueteros de Bestinberg y dice bueno eso de mosqueteros está bien ¿verdad? es así como así un poco romántico pues yo conocía me presentaron a Paco un compañero mío Antonio Velázquez de Beta Capital en el año 98 porque decía que es que hay un loco que está comprando las mismas cosas que tú porque yo como os he dicho que compraba acciones ahí era una lista de una serie de sectores los que fuera y yo tenía acciones y como había que publicar o que comprabas y tal pues lo sabían todos y decía yo tengo un amigo que compra lo mismo que tú y por qué no coméis y tal y entonces pues ahí nos conocimos y fuimos quedando y demás y Bestinberg ya iba más o menos creciendo y en el año 2002 a finales ellos tenían 250 millones de euros en España y en Internacional había empezado Paco un fondo hacía cuatro años pero era muy pequeñito tenía 10 millones de euros nada más y me dijo que necesitaba ayuda para ese fondo y dije pues yo voy allí a acciones internacionales te ayudo España pues nosotros lo conocemos y así empezamos en el año 2007 esos 10 millones se habían convertido en 5.500 o 6.000 que junto con los españoles que ya eran 1.000 pues eran 7.000 y ahí pues necesitamos ayuda porque éramos dos nada más y necesitábamos ayuda Fernando Verdad es una persona que yo conocía de hacía 15 años había hecho la carrera conmigo había trabajado conmigo la había ya fichado cuando estaba en Alemania le volví a llevar a Banesto cuando estuve en Banesto y era una proposición que no tenía riesgo porque sabíamos completamente cómo funcionaba entonces Paco le conoció fue también amor a primera vista y ahí entró y ahí estábamos ya los tres y luego Fernando ha sido el que ha ido haciendo un poco un equipo de son dos personas nada más que están debajo de él y que son analistas y que nos ayudan mucho quizás son los más olvidados de Bestinver pero tienen un papel absolutamente primordial Iván Chivedine y Carmen Pérez porque son las personas que nos hacen los modelos y nos permiten llegar a una reunión con los números de los últimos 10 años en fin tienen un papel absolutamente clave y el tercero que depende de Fernando también sería este taiwanés que fichamos hace 4 o 5 años y que está en China viendo la competencia de nuestras compañías allí de nuestras multinacionales y a la vez como línea pues un poco de posible crecimiento buscando compañías para invertir y creando un fondo virtual y así ha sido acabamos en esta nota como tú dices que no está mal acabar en esta nota ¿verdad? pues nada muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias por la conferencia a todos los conferenciantes les regalamos un libro del instituto como Álvaro yo creo que los tendrá casi todos les regalamos este que creo que no tiene este no que además es de Manuel Ayao con lo cual muy pertinente porque el máster OMA online Madrid Manuel Ayao nos enseña combina Value Investing que es lo que ha explicado Álvaro con teoría austríaca del ciclo económico que es otra de las patas esenciales del Juan de Marina bueno pues son artículos de Manuel Ayao del fundador de la Universidad Francisco Marroquín y del primero que inspiró y propuso e impulsó la creación del centro de estudios OMA pues muchas gracias muy bien pues muchas gracias gracias muy bien muy bien muy bien estupendo